La mesa esta la puedo acercar un poco Ya esta Madre mía Voy a poner esto en el Twitter Pero hay que poner esto en silencio A ver Un segundo Un segundo Tranquilidad Tranquilidad ante todo No alarmas Ahora ya esta Vale ¿Si? ¿Algún tipo de introducción? Bueno, vamos a sentarnos A ver Le voy a quitar el móvil aquí Que esta ocupando espacio de pantalla A ver Damas y caballeros Situación Eh... Las situaciones Bueno, esto lo he explicado alguna vez ya Pero... La cámara en la que se ve es esta ¿Sabes? La de Zoom es esta Situación Pablo y yo llevamos jugando a las cartas mágicas Desde... Desde... Desde embestida más ¿Desde 2002-2001? Si, desde 2001 o 2002 por ahí Es una cosa que nos gusta Y nos dejamos nuestro capital en ello De toda la puta vida Tenemos una colección Espectacular, maravillosa Que tenemos mucho cariño Entonces... Hay unas cajas que son estas Que son maestros de cosas en concreto Las de moderno son las mejores que ha habido siempre Y siempre nos cogíamos dos cajas de ellas Y este año han sacado estas dos Que son las peores de lejos que ha habido Pero bueno... Y ese la hace más... Y no habíamos... No habíamos pido ninguna Y dijimos... Oye... Habrá que pidas un par Íbamos a coger una... Íbamos a coger una... Íbamos a coger un par de estas Pero bueno... Al final... Al final dijimos una de cada Y en la conversación Él entendió que era esta Diciendo que cogiéramos tres Y dijo... Ah, pero tres Y yo dije... Bueno, si tú quieres... Y él pensaba que yo quería No que quería él, ¿sabes? Al final hemos comprado tres Entonces... No sé... Supongo que hay gente de vosotros Que entiende de cartas mágicas Seguro que lo hay Me estáis hablando de cosas Súbele voluminación Es que está el micrófono ahí Me estáis jodiendo ya las cosas El problema de esto... El setup... Ah, bueno, claro Un poco el micro o algo No, esto no Espérate, esto es el escritorio Lo que puedo coger aquí... Sí, bajo de cojones Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Ahora les dejamos sordos, ¿no? Cerrado Hola, buenos días Esto ya sabes... Entiendo Ahora ya te voy escuchando mejor Bueno, hay que gritar y ya está Entonces... El setup es el siguiente En mi habitación no entrábamos Esto lo he contado un poco por Instagram Pero bueno, lo he contado por aquí también otra vez Esto es una botella de agua Esto no es parte del setup Me he traído el ordenador al salón ¿Vale? La webcam con la que normalmente grabo Está ahí, delante de la pantalla Aquí está el micrófono con el que normalmente hablo Pero claro, desde ahí no se ven las cartas que estamos abriendo Comprenderéis Entonces... Explica el setup Explica el setup El invento es el siguiente Explica el setup maravilloso Que esto Es la webcam anterior Y como no tengo un trípode Y aparte que aquí un trípode no entra entre nosotros dos Está pegada en un recogedor Bueno... Está pegada con celo Y se queda de pie perfectamente O sea, es una cosa espectacular Y esto hace de plano detalle Que puede mostrar las cosas Es un recogedor de las cosas O sea, es una cosa muy sencillita Este es el micrófono A ver... No, pero ponte... Bueno, ponte más afilado, da igual Este es el micrófono Estas son las cartas mágicas que vamos a abrir Dos cajas de Maestro 25 y una de Iconico Y allí está Jofrillo y su cojín Que no se le ve porque es negro No hay mucho más que contar A partir de aquí Lo único que queda es abrir esto Que es mucho dinero en cartas mágicas Y que es un momento Para nosotros muy especial Que lo hacemos de vez en cuando Pero que en esta ocasión Pues nos acompañáis Y os lo vais a pasar Muy bien Bueno, a ver... Yo creo que ya está Sí... Habéis entendido, ¿no? La situación Yo creo que viene introductado Más que suficiente ¿Haría falta otra explicación? Por supuesto ¿Cuánto dinero en cartas? A ver... Esta... Se la pillé... La de Iconic se la pillé A la gente que me hacen de patrocinio Esto es lo de... Si lo sabéis... La gente que hizo los grabos Y me la vendieron por 170 169 Porque... Como son patrocinio y tal Pero me la vendieron relativamente más barato Una de estas La he pillado yo en WADA Eh... Con pre-order eran 180 creo Y la otra la has pillado Que ha sido... La otra ha sido vendiendo cartas nuestras Entonces... Entonces... En total... En dinero ha sido... Como... 500 puede haber... No sé... Sí... Pero una se ha comprado vendiendo cartas nuestras Pero... En dinero que haya salido de bolsillo real En torno a 380 pavos Algo menos Algo menos... Pero un poco menos Viene ahora lo interesante Eh... Estas cartas... O sea... Estas cajas son de lejos las peores de Masters que han salido Ya de antemano hemos perdido dinero Pero... Pero aún puede pasar Si aquí sale un Mana Drain O aquí sale un Jason Cada una de ellas Que es la carta más cara Pues... Básicamente podríamos decir que hemos recuperado el dinero ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el punto interesante? Que salga lo que salga No lo vamos a vender Porque normalmente no lo hacemos O sea... Que hemos perdido dinero sí o sí Podemos abrir 5 Jays Que no los vamos a vender Y nos vamos a quedar igual Con el mismo dinero en nuestro bolsillo Que es... Negativo 300 mucho Negativo 500 ¿Por qué empezamos? Eh... Yo... Para empezar fuerte Abriría una... O sea... Espérate, no podemos... Esto no... Estos son 3 sobres que están abiertos Ah mira, tómala esta Esto me... En lo que me mandaron esto Me dieron más cosas también La gente esta Entonces hay 3 sobres aquí Que me salió un plan igual que tú Mírale, todo rico A ti te gustan estas mierdas Tú darás matos con eso Yo no Yo haré otras cosas Bueno, está la hora Tengo fundas Que estas no sirven Por si abrimos cosas totochas Ah, yo había traído... Pues estas me las dió Mírame el álbum Mírame esta caja Mira esto Es una caja todo guapa Yo estas mierdas Estas marcas en Guadalajara Solamente había Ultra Pro En las tiendas de toda la puta vida Sí Pero... Esto lo he visto En... En Tonalien Community College Que es un canal de Youtube De puta madre... No, no, pero mira Para un detalle Estáis viendo esto Es una caja Que es como de fieltro o cosas así Muy agradable al tacto Pero tú lo tocas... No lo he hecho Ha perdido sus propiedades Porque bueno... La cosa es que como que se queda... No, no, mira Aquí sí que hay que hacerlo más tiempo Hay que hacerlo más tiempo No sé qué coño de material es Que se guarda el calor Me deja loquísimo No entiendo nada de lo que está haciendo esto Que... Es que no sé de qué está hecho Está hecho como de algo que se está muriendo Y le das calor humano Con la caja que pillé de estas... Ay, va Dios Esto hay que tener cuidado con el cable Vamos a ponerlo más central Porque si no estamos jodiendonos Estoy tocándolo aquí Estamos arruinando el plano detalle ¿Cómo lo estáis llevando? Por dentro tiene hasta el pelo Es muy agradable la caja esa A ver... Con la caja de estas Que pillé yo aquí en Guadalajara Me dieron esto Que es una cosa que dan ahora promocional Antes daban las Weabox Que eran... O sea... Una carta en concreto de promo Sí Y ahora dan esto por lo visto Que no sé qué hostias tiene O sea... Cuatro raras O épicas O míticas ¿Cómo se llaman aquí? No me acuerdo esta mierda Míticas De la... De standard Y dos foils Y dos tierras especiales Y una carta Que es... Unas que son de alternativo Y no sé qué hostias Pero... Pero... Estoy cero puesto en standard Madre mía Caballeros No sé qué cojones Ni puta idea Mira... Un plan es cualquier Eso está bien Esto vale dinero No creo que no Creo que sí Como que no va a valer dinero Un puto plan... Tranquilidad Dovin Van se llama Buen tío A ver... El más uno sirve para defenderse El menos uno... Ganas dos vidas y luego una carta No está mal Vale... A ver... No está mal A ver... Pero aún así ya te adelanto Que vales vales una carta Tureteca Hasta luego... Buenas tardes Menace Bueno mira... Para adelante... Una rara foil Una rara foil Un dragón... Un ángel y hace cosas Es una criatura... Bueno... Espectacular Dinosaurios cuestan menos Tenías un mazo de dragones hace tiempo ¿Verdad? Un mazo de dinosaurios Estas son las dos tierras que están todo guapas en verdad Molan un puñado Lo que pasa es que a mi me gustan las de séptima y ya está Y estas... Hostias pues estas son de las que me gustan Estas que más me molan De las... Sí, pero que son de las que flipean y esto es alternativo Hostia Entonces... Si te hubieran dado más de estas... Si nos hubieran dado una por cada caja Tendríamos tres cosas de estas dos guapas ¿Qué pasa? Que no las dan... No sé por qué... No sé a qué se debe Y ya está... Ya tranquilidad Ahora empieza la emoción ¿Qué hacemos? ¿Abrimos una...? ¿Abrimos en paralelo? O... Lo suyo sería abrir una caja Para que se vea todo el income de la caja Vale, vale, vale Todo el profe... Vale, sí, sí, sí Lo veo, lo veo Voila Vox 1 Eh... Trae una... No, no, si es que tienen... Tienen agujero Estas... O sea, tenían forma mierda estas antes Pero ahora les han puesto un agujero Ah... Literal Para que sean cuadradas Y se puedan stackear unas con otras Entonces puedes hacer así Le chutas el... Joder Joder Y a partir de ahí lo abres Es verdaderamente grotesco Vale Me parece un sistema bastante lamentable Lo de que tengan un agujero Sin mal Maravillosamente lamentable O sea, tiene un cartón para preservar el agujero Eso sí La sensación De esto No le quiero dar agujero Esto como polla se guardaba Eh... Guardado Arreglado A ver Esta... Esta es la buena sensación Vale, no toco el Microsoft Porque vamos a acabar liando aquí la cosa Esta... Aquí ya empieza Esto ya... Esto ya es gambling del bono Le... 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 Le damos Cogemos Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... 50, 50... Cada uno de estos sobres entiendo son 10 pavos Esto es una cosa... Esta mal Pero es un... O sea, no sé Vale, caja al margen En verdad es que cada... Cada vez que hacemos algo esto Me dan unas putas ganas de jugar Me cago en Dios Pero no jugamos de normal Hace mucho tiempo que no jugamos No hay... Hace... Hace un tiempo jugamos un par de partidos Y lo último que jugamos es competitivo Jugamos mucho más... Mazos estúpidos Combos... Combos con cartas de mierda Que no conoce nadie Siempre jugamos mierda absoluta O sea, no sé Estamos un poco al día de lo que es el meta Pero jugamos nuestra mierda Pero también tenemos para hacer lo que queramos Más o menos Sí, eso sí Comienza Ataco yo Vale, primer saludo Posición a él Importante el dato, eh Vamos a ver Cosa importante En lo que Pablo abre cosas Yo voy diciendo cosas Vale En las anteriores de Masters A mi me gustaban un montón de zonas Son mucho mejores Lo bueno de esta Es que las comunidades infelicuentes Están llenas de camiones Eso es un camión por ejemplo Esta no estaba mal Las ratas implacables Las épicas de esta Las míticas Como hostias se llamen Que no me acuerdo Son una puta basura en general Ese bicho es cojonoso Este me mola, sí Curiosidad De puta madre De efector no sé qué Y una titan proteica De puta madre Vale, está bien Ah, y hay una foil pole Sí, en esta siempre hay foil Y un crecimiento gigante Vale, pues pongo foil Token de Morph En serio Han metido tokens de Morph Sí, han metido tokens de Morph No sé Situaciones Y la Lo que no aquí En un taco aparte La guardamos aquí O sacamos O sea Lo suyo sería Al final de la caja Ponemos Vale, sí Poner las cosas que son buenas Así aparte Y decir Ha salido esto Y se hace un guiazo Y se pone ahí Caja 1 Tenía cosas buenas Vale, vale, vale Caja 2 Tenía mierda Pongo el taco Yo de siempre he jugado un montonazo azul Pero en los últimos años Cuando he jugado algo Siempre ha sido una control blanca negra Con de 6 a 8 iras Y angelotes y cosas así Yo empecé jugando sobre todo color verde Agresivo Y luego me pasé a agro control Y a combinaciones feas Pero bueno, no sé De todos colores Un señor Que es defensor muy poderoso Valdubia Nordad Que es Es una común A ver, otra cosa Estas cartas más un puño Porque tienen las marcas de atrás Porque tienen el icono Solo por eso ya mola Auromancer Vale, fuera Entonces De aquí sacar un playset de contra hechizos O de cosas así Pues sabes O de Blood Moon Que es increíble Conocimiento acumulado Está rico nudo eso ¿Sabes? Y tenerlas así bonitos Pues está bien Están con común Usar de la corte Me gusta bastante Este es infrecuente Entiendo ya Ahora esta es la primera Borroscharmes o algo Un segundo bueno infrecuente Este me da un poco más igual Vale Una filtradora de puta madre Esto vale de dinero Esto está bien Lo pongo aparte Ya de cosas ricos Esto es un camión de bicho también Es común No vale nada Pero es muy buen bicho Que es esta mierda Está curioso el token Vale Pues una filtradora De primer sabor Not bad Lo rolamos para un lado Lo tocho bien Yo estoy poniendo aquí Y luego lo juntamos Para el final Lo juntamos todo Yo lo he puesto todo Bueno mira Yo lo que estoy haciendo Aquí mi montoncito Y luego ya cuando acabemos Pero separo lo más especial Claro Yo he puesto aquí la titan proteica Y aquí las infres Y aquí luego que no Osea perdona Al revés Que buen sistema Comunes decentes Rara mierder Infrecuente mierder Paso al siguiente Si Vale Infrecuente mierder Una de Como es esto Amonketh Osea una de hace 4 meses Perfecto Gracias por la revisión Bastante necesario Para recordarlo Otra de Amonketh Porque hacía falta De Tarki Un Young Growth Vale Nada Esto Neum 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 Me flipa el nombre de esta carta Si Perdona que tiene que estar de la de Portal y esas mierdas Eh Geist Nada de mierda Stank Es de Legend Pero hay tokens de ese bicho ahora Aquí Creo que los tokens si que valen pasta Esto no vale nada Ta 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 Murder of Crows No hay frecuentes de mierda Coño micocore de puta madre Las tierras siempre son cosas buenas en este videojuego Con la inclinación no se si se ve una mierda Pero bueno Y la foil Un Manowar Estupendo Pues bien bonito Pues a tupe La foil aquí De momento la rara es guay eh Para los que Osea Los que no jugáis a Magic Que no entendéis que esta pasando Las ediciones normales están llenas de basura Las ediciones que son De masters Que son como recopilatorios de cosas que valen Osea Los sobres son mas caros porque están llenos de cosas buenas Y eso es Cada uno de estos sobres es como una inyección muy fuerte en vena Realmente lo que pasa es que en cada expansión te sacan de 300 cartas 4 o 5 que son Brutales y el resto miedo Y esto lo que hace es acumular todo lo bueno Ha habido una descripción pero no se si la he visto No se si ha salido No puedo escuchar una mierda No puedo escuchar una mierda No se si ha salido de algunos culos de los ojos de Ra ¿Que me estas contando? Que cojones es ese Biabolic edit Camion de canta Es que mola un puñado lo de los simbolos No se que ustedes esta mierda Fuera de aqui Fuera de aqui Fuera de aqui Las infrecuentes son bastante mierdas, muchas de ellas. Esto vale muchísimo dinero. Esto vale como 50-60 pavos. 70 concretamente. Y mira, un infiltrator. Pues esto está bastante bien. Esta carta estaba... ahora bajará mucho de pasta porque la han reeditado. Es que estaba... es un camión de bicho y esto es de una edición que es rarísima. Es una cosa muy vieja, que no había apenas cartas en circulación. Esto es un camión. Esto vale una cantidad ingente de dinero. Esto pásatelo para allá. En la edit. Me lo pongo en las cosas buenas. A ver, que se vea bien aquí, ¿no? Más o menos. Madre mía. Acto de heroísmo... Madre mía. Sí, no, ya pinto bien esto. Leones de la sabana, yo esto lo guardo. Aunque sea una común de mierda esta carta, esto es... Esta ya que sea 30, normal que baje. Esto es mítico. Pero vamos, que sigue siendo una cantidad bastante interesante de pasta. Vale, 70 antes de coloritar. Cultivar, tatatá... Dar ritual. Si es que lo que mola es esto, que tienes cartas míticas, de mágica, aunque estén como comunes de mierda. Ojalá saca un par de prizes de cada una. Bueno, este no estaba mal. Un Iwamori, que... Infrecuente. Degenerado. Un Rest in Peace, de puta madre. Por ahí, pues cojonudo. Y una horda. Jajaja. Vale. Por ahora, todo bien. Por ahora, las tres raras... No habido ningún sobre mal. No habido ningún sobre que digas, esto es absoluta basura. Y las comunes donde las he dejado aquí. Interapos que está. Si, de todas formas, o sea, lo que os he dicho al principio. No vamos a vender nada de esto, en principio. No tenemos en mente. Salvo que saquen otra de estas y digamos, venga, vamos a vender mierda que no usemos para comprar nuestra puta caja. Porque de normal no vendemos cartas. Así que bien. No entiendo nada. El comentario es más repetido. No entiendo una puta mierda. Vale. Hace muchísimo que no juego, en general. Que no jugamos. Entonces, o sea... Hay formatos que no hemos jugado como Commander, ni tal. Vale. 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 O sea... Pues ok. Disenchant. Disenchant con la imagen de Red Wars. Que está todo guapo. Vale. Vale. Un rencor de puta madre. Qué bonito con el icono. Un vidente. El primer sobre mierda. El primer sobre no bueno. Lo mejor es sobre un rencor. Sí. Y bueno, y not bad aún así. De verdad, pero el foto guapo. Vale, vamos a ver. Bueno, trumpet blast. Cloud shift. Mierda. Ah, mira. ¿Cómo se llama este ataque? Sí, sí. ¿Cómo era esto? No sé qué. Goblins. Bueno, no sé. Que esta es la huella. No recuerdo cómo se traduce. Sí, que está bien como la graza. Sí, que está bien como la graza. Vaya comunes de mierda. El formato más barato es open. O sea, de las rarezas que hay... Lo que pasa es que esto es un mal ejemplo esta edición para enseñarlo, porque se parecen un huevo. Pero vamos, que los colores de las ediciones parecen... Esto es común y esto es infrecuente. Sí, en esta se ve como la migra. Sí, en esta se ve como la migra. Se ve como la indiferencia apenas. Pero vamos, que es como negro, plateado, dorado y luego las rojas, que son las nuevas, que es un nuevo sistema que mintieron. Que salen, en vez de la rara, una de cada ocho, cada doce. Un nuevo protector y la rara... Coño, otra filtradora y cojonuda. Pues de puta madre. Twilight Mire. Y una puta mierda. Pues de puta madre. Entonces, las comunes son las que más hay, las que menos dinero valen, porque hay una puta barbaridad de ellas. Y hay un formato que es pauper, que solamente se juega con comunes. Pues pauper, salvo contadas excepciones de cartas muy viejas o que estén en ediciones raras o tal, es barato. Si quieres jugar barato, pues metes a una tienda en la que hagan tornillos de pauper y puedes entrar. Pásate un mazo por 20 pavos seguro, por menos. Vamos a ver. Dale, dale, chicha. No, pero este bicho creo que es bueno porque lo han puesto para pauper ahora que antes no era común. Y es por 2-1-1 que robas la carta. ¿Qué coño expansión es eso? ¿De la nueva? De hace poco, sí. Vale. Ahí está, coño. Counter, gracias. Al cielo. Me cago en su puta madre. Otro camión, otro camión. Esto está bien. Joder. Me da bastante igual. Talia de puta madre. Pues muy rico, muy bien. Esto no está mal. Vale, si es que son... Es que no abres una... O sea, no abres un sobremalo realmente. Pues muy bien. Mira, esto me flipa. El centinela leal, común de mierda. Y con el iconito este de... No sé cómo se llama. Pero es que han puesto de común los leones de la sabana. En algún momento aparecerán. Ah, a mí me ha tocado ya uno, eh. ¿Te ha tocado uno? Sí, lo puse por aquí. Pues no lo he visto, yo no me enteré. El acerador vampiro... O sea, cuando nosotros empezamos a jugar, había una revista en España que era La Serra. La Serra. Y me acuerdo como... Cuando la empezamos a pillar, la pillábamos casi todos los meses. Pillábamos alguno, siempre la tenía, para mirar los precios y tal. Porque, sabes, no estaba internet tan... 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 A disposición de todo esto. No, no, ni de coña. Eh... Tenían como un top 10 de las cartas no vendidas del mes, siempre. Dicen tanto. Y durante varios de los meses, estaba siempre los putos leones de la sabana. Valían como 10 pavos. Es por uno, un dos, uno. Que en curva es una barbaridad. Pero es que... Ha avanzado tanto el poder de las criaturas. En el meta se queda en lo más normal del mismo. Y vale... Tres cents un euro de la sabana. Y el mismo cento. Me hace daño en el corazón. Bueno, vale. Willow the Wisp. Quiero cuatro de esto. Es muy fuerte, quiero jugarlo. Primer sobre mierda. Primer sobre mierda. Quiero cuatro Willow the Wisp. Fuegos Fatos. Fuegos Fatos, sí. Maravillosa carta. Y esto que es? Estas son las... Como les he abierto, ¿verdad? Les tenía por artefactos. Muchísima gente dejó de jugar en esa época por lo débil. Porque se... Fue un cambio. Fue una impresión después. Yo es que estoy acostumbrado, o sea... Como nosotros jugamos siempre en un entorno muy casual, muy nosotros y ya está... O sea, el mazo que más tiempo tuve, hasta que empecé con la blanca negra y tal, era counterbalance en extendido. Que está prohibido eso. O sea, los trompos están prohibidos. Hemos jugado con GTs toda la puta vida. Mira, Leona. Ahí tienes uno, sí. Como un... Todo triste. Es lamentable. Pero aún así guardala, eh. Así para darla luego. No. Así para tener ahí el placer. Vale. De hecho me gusta. No. Es muy bonita esa carta. Lightning Bolt. Penderjaven. De puta madre. Pues muy bien. Y esta mierda. Pues muy rico. Muy rico. Pues es que son cartas muy... muy bonitas. Es que en verdad... Para alguien que lleve jugando mucho tiempo... No, la verdad que no. No, la verdad que no. Para alguien que lleve jugando mucho tiempo, la mayoría de las cartas le van a sonar. Porque son cartas de... de siempre. De todas las veces. Uno nos hace un puto GT nuevo, porque... Vamos a ver. Es como... Ya está. No creo que si lo jugamos vayamos a meter más de una en va. No, en verdad... A ver... Eh... Joder, con el puto brillo. Vale. A nerd. Esta carta me encanta. ¿Dónde lo doy? Fausto. Suscríbete y me das dinero. No te jodes. Fausto. Las comunes que me están saliendo... Es que cultivar tenemos cuantos. 15. Ya. Vamos a ver la corte... 1500. Congregar... Vale. Promesa de algún rey. Esta carta me mola mucho. Elemental de bruma... Y... ¡Uh! ¡Dinero! Vale. Carta de dinero. Y... Bueno. Ok. ¡Joder! Pues un puerto. Eso vale también. Pues cero problema. Cero drama. Con esto. Son... El puerto y el... El imperial... Deben ser las dos. Ah, no. El cáliz también está en este. Detrás del jace las cartas más caras. Imagino. Sí. O de las más. El cáliz y alguna más había. No sé. Y estas son buenas. Vale, aquí. Me molan los bichos estos. Pero tampoco... Es que no le veo uso. Pero es una carta que en su momento... Hubiese explotado. Pillaje común. Sí. No sé. El luego guardián. Estantes, sabes. Qué bonita la factoría. El doblegamento. Voluntades. ¡No! Toma. La carta más mierda. La que más huele a la gente. La peor mítica que te puede tocar. Genial. A ver, yo al menos una quería tener. No, no está mal. Fuera de coñas. Una quería tener. Porque es como... No sé. No era el momento en que tocase, pero está bien tenerlo. Sabes. Ya que está. Es una carta que no descarto hacer algún mazo de mierda en algún momento en torno a ella. Pero es una puta mierda. El de esta edición es la peste más absoluta. Un árbol para tu cara. Esto vale medio pavo y el sobre vale 10 euros. Entonces si te sale esto, pues duele. Además es de la rareza, la ultra tocha esa. Te puede tocar una carta de 100 euros o una carta de... 5... ¿Qué hacía el árbol? Por 4, un 0, 13. Defensor. Lo giras. Cambia tu total de vida con la resistencia del bicho este. O sea que te pone en culo 13 a ti. Vale, vamos a ver. Vale, ahí está. Carta mierda. What's willing. Eh, perfecto. Diabolic Edit. Entendéis. O sea, se entiende más bueno las cartas que está enseñando. Pero tampoco puedo mejorar la calidad. Pero solo por saber. Hostia, pues... Lo que no sé... Pues que no puedo enfocar mucho más. Ya no, sí. La cámara es lo que es. Joder, las comunes esta vez muy mierda. El enfoque no es el fuerte de la cámara. ¿Qué coño es esto? Por 4 robas 3 cartas y pierdes 3 cartas. No sé de cuándo es. Bueno, vale. Está bien coño. Estas de tal. Unas anas movedizas, sí. Eh, bueno. Y un cloud, sí. Otro sobre mediocre. Pero bueno, ni tan mal. ¿Cuántos más malos? Yo 2. Yo malos 2. El del metamorfo y este, que bueno. Tampoco me parece tan malo, pero... Pero podría ser bastante mejor. Un tercio de los sobres mierda está bastante bien. Bueno, está bastante bien. Está regular, pero... Está ok. Dentro de lo que es esto no debería ser... Mucho más. Un chacatay. Como en cambio la imagen... No me acuerdo de qué coger son. Sí. O cuesta identificarla. No me emociona este bicho. Cabu sí. Bueno. Otro mierda. No, en la cuatus es basura, pero bueno. Es mierda, pero por lo menos es carta... A ver, no lo teníamos. No sé. Es como... Tiene memorias y cosas. Tiene su... Aunque sea por nostalgia... Tiene su punto. O sea, este... El sentimiento no es tan negativo. Vaya. Este tiene más punto que esta en la edición, que no el puto árbol, porque este bicho sí que es como más icónico. Una cosa interesante, que me estoy dando cuenta, es que todos los sobres están al revés. O sea, por la parte frontal, debería... Ah, no me he dado cuenta. No estoy mirando eso. Están todos al revés. Que ya me estaba rayando hace un par de... Oye, te cargas que valga más de 10 euros, por eso no renta. Ya no, no, pero si... También, o sea... No, no. O sea, no... La intención no era rentarlo, realmente. Para nada. Pero yo salgo de aquí, con playset de fuego fatuo. Y un par de... Es que no un par no creo que sea que mostramos. Vamos, con bastantes counters, no sé qué, no sé cuántos. Y un par de cosas así que me hagan ilusión del palo del Recruiter y... Y la de Sarancón. Y estoy contentísimo. ¡Uuuuh! Quiero cuatro de ese para... De puta madre. De puta madre. Pero quiero cuatro y tenemos algo... Tenemos dos ahora. Ah, teníamos uno antes. Teníamos uno antes. ¿De cuándo? De la caja de Noaprix. ¿A coño es verdad? Pues faltan otros dos. Pues faltan otros dos que pueden estar aquí. Llevamos tres míticas en la... O sea, tengo ganas de jugar ese puto bicho desde hace... Montonazo de años. Llevamos ya tres míticas en la caja. No sé qué es, mira. Eh... A ver. Vamos a definirlo, venga. Por cuatro. Por cuatro manas en negros. Lo cual es un poco restrictivo porque quiere decir que lo vas a meter en un mazo que sea básicamente... Solo negro. Es un 5-5 que ya está por encima estadísticas de la curva, ¿sabes? Eso es bueno. Arrolla. Que si ataca y le bloquean el daño que no... Que no para el bloqueador, por ejemplo. Le para... Un 3-3. Este bicho que es un 2-2. Ataca. Este lo bloquea. Es un 2-2. Pues entonces tres daños pasan por encima de la resistencia de este. Que es lo que hace falta para matarlo. Y le hacen al jugador. Y le van a la cara. Y cuando una fuente haga damajes aquí a este señor, el controlador de esa fuerte sacrifica esa misma cantidad de permanentes. Es decir, que le haces 5 damajes para matarlo. Bueno, pues sacrificas 5 de personas. 5 permanentes. Te quedas sin toda tu puta mesa. ¿Sabes? Ese es Néstor. No, se llama Pablo. Hola. ¿Es Pablo? Hola. Soy Pablo. He jugado las cartas mágicas toda la puta vida. Este bicho lo ha dado antes. No sé si me han salido antes. Me gusta también. Kindle. No, gracias. Hay cartas de... Madre de Dios. Antiquities es esta. Mira, un cachorro de... Y esa vale algo. Esa está guay. Coño. Otra promesa de un rey. Y esa señora... A ver, me mola lo que hace, pero... Sabes. Tener una. Coño, esta mierda. Esto es nuevo. Esa es nueva. Yo no he jugado a estas cosas. Ya sabes. A mi esto se me escapa. No me desagrada. Hay muchas cartas de expansiones recientes. Antes en las de Modern Master te ponían cartas de hasta llegado a tal expansión. Por ejemplo, de... No te podían tocar cartas de los últimos 5 años. Y eso, yo que sé, tenía cierto valor. Porque había cartas que no habías visto en muchísimo tiempo. Ahora que te toca una carta que podía tocarte hace 3 meses. Por un tío, por el Jordi el niño pollo. No, se llama Pablo. Jordi el niño pollo es un actor polo. Ah, pues no soy. Lo siento. Siento decepcionar. Eh... Bueno, vamos a ver. Eh... Coño, esta carta... Está aquí. Vale. Vale. Cultivar. Joder, las comunes. Esta no está mal. Dark Ritual. Maravillosa. Vale. Excluir. Vale. Esto vale algo. Dineros. Tampoco es... No hace ilusión a ver ese bicho, pero sí vale dinero. Coño. Decretos y más ilusión, por ejemplo. No me había dado ni cuenta de que había pasado una infrecuente de más. O sea. Y no vale una puta mierda. Y un sentinela leal. Poi. Maravilloso. Decretos no vale una puta mierda de vino, imagino, pero más zoom. Pero sí. No, la voy a guardar. Son memorias también. Vale más la infrecuente que la rara en este caso. El Dark Ritual es legal en Modern Master Pink. No, las cartas de aquí no son en el ciclo habitual. O sea, lo que está aquí que sea legal en Modern no es legal en Modern, pero esto no da legalidad a nada. En plan, el Recruiter, por ejemplo, es viejísimo y está en Legacy y ya está. Ah, sí. Esto de hecho no es Modern Master. Es Master 25. Claro. El halcón ese no sé si tenemos placer. Así que... Hostia, es verdad. No sé si teníamos uno guardado antes. Esa es de hace nada también. No sé qué joder es esto. Sacitismo... Hostia, es como... Es que... Sí. Gossip. Todo bonito. Vale. Otra tal. Otro Willow the Wisp. Y un... Un Crufix está bastante bien. Qué susto me ha dado, tío. No, pues esto vale... Eso tiene que valer, sí. Esto en Foil vale dinero. Por el Commander y esa mierda. Pero he visto otra que valía más dinero. Ya, ya, ya. Pero esto es un camión de... No ha salido ninguna de estas normal, creo. Eh... No. Esto vale buenos dineros, caballeros. Esto está muy bien. Es muy buena carta. Solo es de Commander, ¿no? O algo así. Y Legacy y tal. Pero sí esa vale. Si no, en Foil. En común no... O sea, en normal no vale una puta mierda. Pero en Foil vale... Hombre, es cotizada. No creo que valga mucho, pero sí que... No, pero las Foil de Commander valen siempre más pasta. Porque esa gente está enferma de la cabeza. Bueno, el Arwing de mierda. Otro Centinela, maravilloso. Para tener un buen playset de Centinelas Leales. Para cuando queramos. Para cuando queramos no usarlos. Mira, un Conter Spell. Joder, es que van dos. Esta es cojonuda. La niña. Sí. Porque es... Ah, uno. Es hatero de cementerio. Esta... Está guay. Me... Vale. Vale. Otras arenas modernistas. Un ángel caído. Esta carta sí que es mítica. Y... No jodas. 9 meses. 9 meses. Estaba a punto de salor al Lollapalooza a ver a Perl y a Miseae superio por lluvia. Me quiero cortar la pizza. Ah, eso está bien. ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! Se lo quito a alguien que llevo nueve meses suscritos. ¡Nueve meses! Y ha dicho algo de cortarse la polla. No entendí muy bien todo el mensaje, pero bueno. No sé qué estáis viciando. Bueno... Eh... Dale, dale. Va, luego... Ya está. No sé lo que se lo pongo a mí. ¡Gotis de mierda! Es que esto... Es que eso de hace nada eso. Dicen chan... Chanto rico. Burdel me da bastante igual. Sí, a mí también. Blaming. El primer blaming también. No sé. ¿Es un free o es común? Es un free o es común. Vale... No me desagrada tener uno. ¡Hostias! Esto es cojonudísimo. Y... Y... Y también seguramente... Vargadines en foil. Porque esto también es... No está mal. Puro... What is this mierda? Está bien. También es puro commander y eso. Coño. El mago me mola. El mago mola. Lo que pasa es que en este modder me pica un poco. Ya, pero bueno. A ver... Un halcón del escuadrón que esto ya se guarda. No, no, no. Mierda. No, he puesto la mierda aquí. Perdón. No, no pasa nada. Te preocupes. He sido yo que soy imbécil. Vale, vamos a ver. Más mierda. Más mierda. Más mierda soberana. ¿En qué estáis clasificando las cartas? A ver. Si tienen valor económico. Si nos gustan. Si las vamos a jugar, pues las separamos. Y todo lo demás se acumula en una gran montaña de mierda. Y luego por rarezas y tal. Un rencor que no viene nada mal. Bien. Un genju rojo que para quien lo quiera. Bueno. Pues otra filtrador. Y una filtradora de las que molan. Y... Vale. Pues una cosa por ahí. No ha salido ninguna rara... Ah bueno, sí, coño. Acaba de salir la... Acaba de salir la... Cinco segundos antes. ¿Qué tal está el último Domingación Jugadores? Ya lo veréis cuando salga. Ahora esta tarde hay el penúltimo que es cojonudísimo. Tengo unas ganas loquísimas. Ah, penúltimo. Creía que era el último. No, no. El último es el que grabamos ayer. Que salga más adelante. Vamos a ver... Vale. ¿Es el primero que sale? No, el segundo. No me he dado cuenta yo. Brainstorm es así que es el primero que sale. Brainstorm también es el primero y es común, tío. Vale. Cacharrachacal. Fue ahí. En esta sí que están saliendo algunas comunes guays. Vale. No está mal la carta. No. Fuera. ¡Oh! Eso me gusta mucho. Y esa me da muy igual. Pero ahora me desagrada. Vale. De esa creo que tenemos... Teníamos uno o dos. Teníamos uno o dos. Teníamos uno o dos. Por ahí. Pues es un bichoquete. Chavos. Está interesante. A ver, sí. La utilidad la verdad es que es bueno. Va a haber cero pero está interesante de cara a la jugación. Vale. Vamos con el siguiente. Se está acabando la caja. Una caja mediocre, podríamos decir. Bueno. Ahora vemos. Da igual. El sentimiento... Arborel. Ok. Es... Es... Enfermedad. No hay mucho más sentimiento en este. Otro counter. Bueno. Casi tenemos playset en una caja. Sí. Neistos solamente uno. Es que esto triste. Llevo ya tres infrecuentes. O sea que la rara es esta. Living Wish. Ya se va a vivir. Está bien. Ok. Y... Mirad. Conocimiento acumulado. ¿Es el tercero o el segundo que sale? Pues la verdad. No sé ya. Ha salido poco lío. Uno seguro. Pero... ¿Se juegan plan cualquier todavía? Sí, se juegan plan cualquier todavía. Joder. Aparte que... Más allá de que se jueguen uno siempre tiene como un valor de coleccionista. Esto está... Han salido varios. Sí. Igual me agrada tener playset. Mis figures está bien supongo, pero no lo estoy sacando. Pillaje. Pillaje. Vale. Blue Elemental Blast también la primera. Looter. Bueno. Vixir Mercosa. ¿Hacemos recuento de lo que hay? Bueno. Ha sido el cuarto sobre malo en lo que es mío. Que a mí no me ha... Yo creo que había estos cinco malos en total. Ahora repaso por aquí. Porque me suena que había... A ver. Sí, estos dos. Los voy a quitar un poco aparte. Porque así lo más mejor que he abierto yo ha sido... Las dos filtradoras. Que maravilloso. A ver. Las dos filtradoras son muy... Las pongo aquí arriba. Las dos filtradoras son muy... Los filtradoras son moladoras. Luego las tierras han sido lo mejor en verdad. Sí, las tierras han sido bien. El Risadano y el... Y mi cocorro, tener uno ya me vale... Pero vamos. Me vale verga. No sé si lo vamos a acabar jugando. Luego esto. El Rest in Peace. Y estas dos que... Bueno, pero ok. Estas dos son foils que tienen cosa. Estas... Señor Dineros. Ah bueno, sí. El señor. Yetano del Tierra. Yetano del Tierra. Y... Italia Vale también. Italia está nice. Este señor me alegra la asistencia. El Crucis lo jugaremos. Y estos dos están como a mitad camino entre... El Crucis teníamos playset pero... Ni me quejo. Entonces. Veredicta. A ver, hay que hacer... La técnica es... Tienes que... Toma. Tú te encargas de colocar cámara para que se vea. Puedes variar la doblación de esto y yo le hago un guiazo. ¿Sabes? El problema es el reflejo. Sí, sí. El problema es... ¿Dónde vas? Quiquito, ven. Ponte aquí en mi sitio. Cuida mi sitio. Cuida mi sitio. Muy bien. No se va a ver ni mierda. Tengo que ponerle la mano así para que no... Yo diría que estoy en los afros. Probablemente. Pero bueno, tenemos los playset de algunas cosas interesantes. Se ve una puta... Si no, ángula lo más así... Y que sabes... Aunque no sea todo perfecto, pero que sé... Para evitar la luz... Para evitar la luz como coño. Ah, coño, pues sí. Algo así, ¿sabes? Vale. No se ve una mierda. Algo se ve... El... El... El obliterator, ¿sabes? Como un guiazo de puta madre. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. A ver... Madre de Dios, qué nivel. Entonces... Estoy sujetando un palo de... A nivel de Profit Bien, básicamente son las... Todo lo que es Tierra... Obliterator, Recruiter... Las dos Foil estas... Roñer... Que está bien, a mí esto me... Me... Me mola esta mierda. Vamos con la siguiente y ya está. Se ve... Se ve una... Se ve cero. Maravilloso. Guardar. Entonces, ahora me voy aquí... Al OBS. Voy a guardar estas. Hola, buenas tardes. Y pongo... Eh... Agregar. Imagen. Afectar. Gran resolución. Caja 1, está ahí. El problema es que... Caja 1, descubran ustedes el mismo. De las suscripciones hay que ponerlo más pequeño... Para que no tape esto. No, pero déjame moverlo. Ok. Vale. Quiero ponerlo más pequeño. Me dejo... No, no, no. Mierda. ¿Por qué no puedo coger como el... El límite que está pasando? Ahora sí. Vale. Esto lo pongo aquí. Madre mía, chaval. Estáis viendo. Apreciáis lo que pone ahí de caja 1, ¿no? Se aprecia perfectamente. Os estáis enterando lo que sale ahí. Polantitería. ¿Qué te está flipando? ¿Qué te piensas? Estamos aquí en multipataforma. Échate más para allá, que no entra mi ojete. Espérate. Bebé, perrito pequeño, bebé. Perrito pequeño. Los cacas y los pedos. No... 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 No gruñir. No gruñir persona. A ver. Aparte, espera. Vamos a mirar de esto la cantidad de cosas buenas. ¿Cómo decimos? O sea, a separar en play sets. Que quiero saber cómo vamos de cosas. Vamos a ver. Un puto Brainstorm. ¿Qué me estás contando? Hasta aquí. A ver, counter, ¿dónde tienes? Counter. Que no tienes aquí. Hostia, puto. Will of the Wisp. ¿Había bombachis o no? No. El árbol. El rencor. Igual me he saltado yo. El árbol. Hombre este. Esto fuera. El árbol elf. Esta. El counter spell. Me han tocado dos counter spells. ¿Me han tocado dos counter spells? Amount of mierda. De estos que no seca. Estoy seguro de que no seca. Rituales no he abierto ninguno yo tampoco, pero ¿qué es? Diabolite, ¿dónde tienes? Aquí. Lagun Rey. Ahí. Toma. Y este halcón con ese. Ah. Voy a dar cuenta de ese. Eh, we out of the Wisp. Puta madre. Lo que me ha tocado en verdad es muy mierda. ¿Dónde están los leones? No los he sacado todavía. Aquí, toma. Pues con estos. Y ya está. Es que hay muchas. Regauling franchise. Es que va a haber muchas que no. Que suelen tocar una, eh. Es que va a haber muchas que no. Solo ha salido un. Un swords. De verdad. Sí. Relentless. Pero, o sea, ¿qué es esto? Relentless. Las infrecuentes regular. Pero las comunes hay cosas que me ofenden, tío. Bueno, tres comunes al final. No está mal. Los desenchants. Me molan bastante como quedan con la imagen esta. Con la de reguas en. En tamaño normal. En grandes. No me he salgado, no me he salgado. No me he salgado. No me he salgado. Usar la corte, no sé si la has reparado tú. No. No lo he reparado. Yo lo he sacado. Un conocimiento acumulado. No, me había tocado unos foils aquí. Vamos a quedar bastante lejos de hacer playset de muchas de estas cosas. Me ofenden esta situación, eh. A ver, espérate que queda otra caja. Ya, pero que muchas... O sea... ¿Qué decir? Chavos. Bueno. ¡Siguiente caja! Vamos a recoger esta. Coño, es que lo de que aparezca el iconito... Hay muchas cosas que tenemos ya de antes, pero por tenerlas todas iguales con el iconito. O sea, unos bolts que por una M están más guapos que unos bolts de mierda que tengo de encima. Unos rencores con martillaco. Claro, es que no son... ¿Cuántos rencores tenemos? ¿Ocho? ¿O diez? ¿O doce? Pero estos tienen martillo. Cinco tendremos, eh. No creo que tenemos tantos. Lo importante es que estos tienen martillo. Bueno, pues es organizada. Ahí está. No mierda, los leones. Su puta madre. Ha sido un buen giro de muñeca. Se nota que en otra vida fuiste crupier. Eh, counters. Están aquí. Bueno, que Pablo recoge ese montón de mierda que ha organizado en un momento él solo. No preocuparse porque yo voy a disponer de otra caja. Pregunta. ¿Mantenemos Maestros 25 o pasamos a Icónicos y nos volvemos a Maestros 25? Pregunta. Esta ha sido semi chufa en cuanto a dineros, que supongo que es lo que más felices os hace. Bueno. Icónicos probablemente sea bastante más chufa. Icónicos, ¿está diciendo? Icónicos es bastante más regular. Nada, cambio a Iconicos, para... Iconicos. Como cuando jugáis. De jugar, modern. La cosa es que no jugamos. Luego será probable subir el listón si venimos de Iconicos, por otro lado. Iconicos es el mejor y tú serías por ahí. Iconicos. Iconicos. Te dejo la caja encima, voy a poner un cuchillo. Eh... su puta madre, pero aquí... No, no, no ataque de caja. Caja no ataca, Rolito Bebe. No. No, crocas. Tú dormir, yo abrir caja, tú no cuchillo. Bueno, la puedo ir desde aquí. ¿No cuchillo? No cuchillo, tú contento. Uy, botilla de agua. Habría que coger, voy a poner una bolsa de plástico para guardar con los putos plásticos, antes de que sea esto de mierda. Pues no sería mala idea. Os dejo con Pablo y su espectáculo musical. No, la, 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 la. Ya, 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 ya. Bueno, pues alright. O en verdad las tierras han sido con diferencia de lo puto mejor. Lo fucking mejor. Si. Pues es que al final es, o sea, no sé, es como... Siempre van a ser lo mejor las tierras en todas estas putas mierdas. En verdad en la primera Modern Master no había nada de tierra... O sea, no había muchas, pero las 5 cuentes eran, dios. Y era tan metido en las filtras, la verdad, es que ok. La primera de Modern Master, en cuanto a garras no era espectacular, aunque estaba bastante bien. No era una cosa muy loca. Pero es la primera de Modern Master. Cada sobre tenías una Spursnare, una... Un Pacto Exile. Eh... Testigo Eterna, Kitchen Finks. En cada sobre había una o dos infrecuentes cojonudas, que valían mínimo 5 pavos. Y es como, bueno, pues ya está, ¿sabes? La verdad es que fue muy bestia. ¿Cuántas cajas vas? Ya está en la segunda. De ese condone. Venga, esta empieza a... Rolea tú. Que coño. Los tokens. Ah, los echamos aquí. No sé. Para la próxima ya... No sé muy bien qué es lo que había en Iconic. Ahora no me acuerdo, eh. Pero bueno, esta es dentro de Maestros... Había Horizon Canopy, que es lo que más me gusta de Iconic. Eso no está mal. No está bien. ¿Esto era una rara en algún momento? Creo que suena bien. Bueno, a mí no me suena... Mierda. Ahora ha hecho en falta el... 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 El logotipo, vamos, el iconito, en la caja de texto. Oye, no está mal esta mierda. Pasa a ver de qué expansión es. Bueno, dinero. Buena suscripción, Alien. What... What is this mierda? Este... ¿Por qué han puesto estos infrecuentes? Bueno, infrecuentes... Maravilloso. Una bola de fuego. Wow. Pues bien, empezamos bien arriba. Empezamos bien arriba. Vale, ok. ¡Dinero! ¡Dineración! Las infrecuentes... Una puta mierda, que es lo que más me ofende de esto. Tener una edición de este palo con infrecuentes basura... Me parece... Es muy doloroso. Me parece hacer daño a la gente. Vale, a ver. Pero bueno. Empieza muy arriba esto. Empieza ok, desde luego. Esta carta es un puto camión. Para los que no sepáis qué está pasando, esto está muy bien. Te curiosidad por cuántas personas están visionando esto. Continúa. Rolea, rolea. Ya di offshoot... Vale, esta mierda... Ay dios, qué grande está esto. 1500 personas, perfecto. Está muy bien. Eh... Bueno, pues mira un momentito a la pantalla cuando pueda. Espérate, es muy importante qué está pasando. El cuarto, el cuarto. Además que es que no es la edición mierda. El cuarto es dot size. Que nos hacía falta. Tengo tres dot size desde Lord Wind. ¿Es de Lord Wind? Sí, no es de Lord Wind. Sí, sí, es de Lord Wind. ¿Abrí caja de Lord Wind? Creo que sí. Abrí una caja de Lord Wind. Sí, sí, sí. El de ceros. Es que es un señor que está pasando. Un hada, coño. Un hada haciendo cosas. Un hada en orejas. Un hada en orejas. Un hada en orejas. ¿Qué es lo que es el top size? Pues ya, hasta acá tengo el playset. Ya, por fin... Habemus playset. Habemus playset. Y de... También teníamos de Inquisición. Sí. ¿De Inquisición? ¿Sabes? De Cozilek y de top size. El fantasma de Hasse. Este está bien. Hammerhand. Bastante interesante. Este señor me cae bastante bien, eh. Primeras. Sí, la verdad es que... Guardia on duty que tiene un escudo. Que tiene un escudo para cubrirse ahí la pezones. Quieras que no, está un buen escudo. Bien protegido. Guateis de mierda. Ni puta idea. Bueno, movidas para que esto sea un limitado funcional, imagino. Por favor, basta de mannequins. Esto está muy bien. Esa me da muy igual. Esto me da bastante igual. Tu medidas. Y dos de las cosas y... Vale. Un restauration con arte extraño. Me alegra. No vale tampoco mucho dinero, pero... Pero un restauration que... Bueno. ¿Tenemos dos o uno? Tenemos playset con este. Tenemos playset con este. No me acordaba. Pues bien. Así que estupendo. Pero es que las infrecuentes son ligeramente ofensivas, en general. Son... Ligeramente... En dos soles la mejor es un puto Burrenton, de verdad. Bueno. A ver. A ver. Bueno. Vamos a ver aquí. La verdad es que todas las comunes son mierda, en general. Vamos a ver... Vamos a ver la carta anterior. ¿Cuál carta anterior? ¿La que ha abierto él o la que he abierto yo? ¿Cuál? Se ha preguntado alguien. A ver. Os digo nombres de cartas. Thought size, que es confiscar pensamientos en español. Esto es ángel de la restitución. O restauración ángel. Y esto es fluster storm. Que es tormenta de tu puta madre. Que contadre esta y tiene tormenta. Lo puedes buscar... Así. Bueno, tormenta de tu madre o de quien sea, de alguien. Vale. Ídolo guardián. Joder. La era de las clases comunes, lo mejor ha sido esto. Bueno. Eh... Bueno. Las infrecuentes van por el camino. Bueno. Y... Vale. Vale. Es que lo peor de esta edición es que las... O sea... Te puedes comer un sobre de esto. Las míticas son reguleras. Y las infrecuentes y las comunes. Que es lo que... Al final es... Lo que más sabes. Son... Puta mierda en general. Es lo que más me duele de esta edición. Pero las raras y las tal no me desagrada. Aunque sean así. Aunque no haya mucho dinero dentro. Pero... De acuerdo. O sea... ¿Qué es? ¿Sabes? Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maravilloso. De nada. Yo que sé. Una gel de... Bueno. Pues vale. Sabes. Quiero decir. Iconicos. Maestros icónicos. Sabes. Quiero decir. Entiendes. Sabes. Pues... Pero tampoco es una cosa que digas... Al fin de domingo jugador. Sí. ¿Qué hora es? Vamos bien. ¿Qué hora es? A cinco. Vale. Eh... Este es la mejor comuna hasta la fecha. Vale. Bueno. Una mierda. Eso vale también dinero. Esto vale en algo. Pero también no vamos a jugar en la puta vida. Pero yo que sé. Vale. Espadas vale. Gracias. Bueno. Al menos no es mítica. El yo soy. Pero no me desagrada. Además. Bueno. Anda. Una rara foil que... Que es una mía. Que es una mía. Pero bueno. Un yo soy con... Yo no sé. Yo tenía un mazo que era de cagar dragones y sacrificar. Y estamparlos. Estaba divertido. Sí. Con... ¿Cómo se llamaba? Y yo soy no sé si me faltaban para ese mazo. Con... Un encantamiento verde que es por cuatro. Sacrificas una criatura. Nuevas cartas igual la fuerza. Y descartas tres. Con el beneficio superior. Eso. Beneficio superior. Entonces cagaba dragones. Con yo soy lo queaba al pavo. Porque me dedicaba a revivir el yosei. Lo sacrificaba con esa mierda. Robaba un montón de cartas. Y lo dejaba... El yosei lo que hace cuando muere. Y lo deja así. Fase de la otra. Básicamente. Hay suscripciones. No me estoy enterando. Pero bueno. Buenas suscripciones en general. No puedo... Es imposible compañeros. Tenemos en este magnífico plató de realización que estamos haciendo. Complicado seguir la actividad. En este estudiado. Bueno. No me desagrada. Yo que sé. Por decir algo que está bien. Pueden dejar de salirme muñecas diabólicas de estas. Que no sé. O sea. Bueno. No me desagrada. No sé de cuando es. Pero no me desagrada. Es el segundo o el tercero. O sea. Que está bien. Por tener más. No vale ya nada de dinero. Pero me hace. Me viene bastante. Como polla al culo. Es más. Estaba pensando antes. De cara a los. A los Will o Wisp. Si. Se regeneran. Esto. Suda de regeneraciones. O sea. En mi cabeza se está construyendo. Otro mazo. Una blanca azul negra de control con. Con Will o Wisp y equipos. Y lo demás control puro. Guay, ¿no? Y lo voy a hacer. Vamos a ver. Vale. Este no está mal. Quiere ser el juego de Pablo. Lo siento. Eso está bien. El Doom. Disolve también está bien. No me desagrada. Disolve si no está mal. No te hicisteis mierda. Ganar dos. Vida. ¿En dónde está girada? No. Bueno. Yo qué sé. Vale. Mira Dures. Aunque sea nada. Dures. Sí. Está bien eso. Es que estas tierras. Es que qué es esta infrecuente. Un Teferi. Un Teferi. Con un arte bastante mierda. Pero un Teferi. Es que es más de lo mismo. Son cartas que vale. Que están ok. Pero no valen ni mierda. Ya. Pero a ver. A mí me mola el Teferi. Lo he jugado mucho. Pero... Otro Doom. Otro Disolve. Dragon Spells. Bueno. No sé. Igual tiene su punto esto. Voy a bajarlo ahí también. Un Teferi. Un Teferi. Un Teferi. Me mola el... Sí. El Teferi. Un Teferi. Un Teferi. Es que infrecuente Lure. En una edición de este palo. Este... Un Teferi. Un Teferi. Yo qué sé. Supongo que esto es interesante para plantarnos miradas. Y... Dale. Señal de... Es que es... Es que es para echarse a llorar. Para echarse a llorar. Pero bueno. Al menos ha salido un buen Lure. Ha salido a cuenta de ese sobre. Ay, la Virgen. Worth it. Venga, vamos a ver. El ratio antes... Bueno, antes llevaba 4 buenos y 2 malos. Ya voy 3 buenos y 2 malos. A mí esta carta también mola. El Dragon Ballante este cincho. Está bien. Vale. Estupendo. Muro de raíces. Bueno, muro de raíces. Sí, por favor. Que además, o sea, los que tenían... No sé si eran de los viejos o de los del... Un Shifted. Y la van todo el puto asco. Sí. Mola bastante más este. Es que ves estas cartas. O sea, que te toque esto infrecuente. Es como... No sé. Esto creo que era raro en su momento, pero vamos. A ver. Esta está muy bien. Esta está bien. Y eso bueno. Y es una terra interesante. Un Dures Foil. Vale, por lo mejor del sobre un puto Dures Foil. Por lo menos habrá estado... Vaya, es de momento. Es que es regulera esta. O sea, básicamente o sale un Mana Drain o... O te comés una mierda. Y si el Mana Drain es Foil, mejor. Es lo que tiene esto. Vale. Bueno, mira. Esa carta me mola mucho a mí. El Banco de Niebla. Si te hace ilusión. Bueno. Rift Bones. Esa mola. Esa mola. Esa mola. Y esto no sé. La ascendente de Serra. Esa carta mola mucho. Para aquí. Cosas que no sé. Lo que pasa es que la ascendente de Serra si es para tener playset o nada. Ya, no lo vamos a dar nunca. Es el problema. Y no, o sea, no me voy a esforzar por conseguir ascendente. No. La verdad es que no. Pero bueno. Vamos a ver. Está bien. Eh... Cosa... Si no. Otros cosas está bien. No estoy separando. De hecho, de todas formas tenemos bastantes de esos ya. Joder, tío. Pero es que es desesperante. Es que estás... Es que estás abriendo un sobre que vale 10 pavos y esto mierda. Eh... Rift Bones. Ok. Bones de Harrison. Vale. Bueno. Vale. Una filtradora. Joder, es que... Vale. Está bien. Vale. 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 Arranca tormento. El reincón. Está escoloradísimo. Sí, sí, sí. Pero es exagerado. Están... 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 Están exageradísimo. Una guerra mundial. Está exageradísimo. que cojones joder esta como si hubieran pasado con lejía me cago en su puta madre bueno es que estos no se cuantos tendremos por ahí tirados 800 tiradas de estas mierdas no por favor otro de estas bueno esa carta no vale una mierda pero es bonita pero si esta si que quería tener yo una coño eso esta muy rico nudo eso esta muy bestia que le pasa a este pobre retorcer la mente joder la virgen esta hecho mierda es que no lo entiendo he hecho una imprenta de piedra antigua lo han tallado sobre el carton vamos a ver nathanfoy esto bonito si en verdad guay y tambien sea mierda de commander que valga dinero no estais en chat no lo guardo es mas feo no se si esto se no fugue el de hater natures climb hemos abierto como 4 en este si esta no esta mal aterizar tal vale esta carta me gusta glipse esta bien bueno si vale para algo esa mierda es que no se no me desagrada lo que hace pero no se ni de donde coño es eso esta en model porque si no me suena nada tiene que estarlo si yo creo que si que lo esta por el tipo de habilidad mas que nada me suena un montonzo esta imagen y no se de que cojones yo creo que es de innistrado alguna de esas si pero me suena como de importante esto esta bien o no se no esta mal pero tampoco esta bien mindstone esta bonita ya me tengo osea me pillé los 4 de si las antiguas fuera joder macho es que se te caen los cojones al suelo bueno bueno eh esto esta bien y esto no se ni de cojones esto esta bastante bien ademas la carta si que la puedes usar estando ahi sol eso no me parece nada mal what is this mierda repeal esta carta si que me mola mierda mierda esta de comu y no hemos abierto el primero es el primero yo creo ay la virgen ay la eso si dures ya 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 que tenemos pocos de todas formas no se cuantos tendremos puedes hacer que la cama de gente coge este? ah vale ese no se que cojones es muro que empieza a rolar carta no vale esta bien esta si que me mola bueno este bicho me apetecía tener espel se ve de puta madre no enfoques nada te estan troleando si estan diciendo que enfoque no te preocupes porque no estoy leyendo el chat osea leo muy de vez en cuando te he leído a ti por casualidad porque no da espacio a esto sabes y la camara no le pidas osea me acabo de cuenta que esta abriendo aquí buena suscripción alguien emerge un skerzel madre del amor hermoso es que de verdad me resulta ligeramente ofensivo el nivel de infrecuentes y comunes si que no te vayas a guardar nada no me desagrada esto pero le pueden dar por el culo a ver esto icónico es pero sabes pero de hace 30 años igual que es esta mierda madre del amor hermoso madre del amor hermoso madre del amor hermoso maestros icónicos la verdad es que es icónicamente malo el señor ese es una caja es muy icónico es que acuérdate de las en modern master 1 es que de las 3 de modern masters que son las buenas hemos abierto 2 de cada de la de 2013, 2015 y 2017 hemos abierto 2 de cada y la sensacion de abrir eso comparado con abrir esto con esto es una mierda es como años luz es que esto es mierda es que no te quedas ninguno years of light aproximadamente joder es que a ver esta bien icónico es bastante poco icónico bueno lo mejor esta siendo las foys comunes en esta mierda que expansion es? icónicos maestros que ha dado una puta mierda me esta saliendo esta caja a nada un repeal vale, esta bastante bien vale y ademas no es asquerosamente feo este osea de color este no esta caducado no esta mal pero tampoco me emociona pues esta pesando lo del que se parecia al asfixi como se llama? producida asfixia eso es que es esta mierda es que que son estas infrecuentes que son menos mal que la rara ha mejorado pero que son infrecuentes para echarse osea de verdad que sensacion tan icónica madre mía que coño de que las infrecuentes de esta edicion que son el core de esta mierda la segunda de modern masters era la peor de las tres porque las infrecuentes eran bastante mediocres y las raras compensaban un huevo si y la tercera como tenia unas fech daba un poco igual porque sacabas dinero si o si abrias tres fech por caja un repeal ya tenias de 80 pavos mínimo un wall of roots gracias yo no he abierto ninguno creo azorius vale no esta mal blade win en infrecuente un enlarge bueno yo lo acabare jugando esa mierda es util pero no vale ni mierda algo genial la rara foie de la caja ha sido un malfegor una icónica mierda madre mía que decepcion el mejor profito de la caja es los tokens hemos empezado abriendo confiscar pensamientos y plastestorm mira esto esta bien pero que le pasa a algunas de estas mierdas esta como hecho polvo osea no se imagino que esta camara se ve muy bien no se no se detecta bueno pues esto esta como como diluido y esto se ve normal es que que es esta infrecuente un calvo con espada maravilloso madre mía una vez mas lo mejor la común foil la común foil maravilloso me cago en dios que lamentable espectaculo que lamentable es que esto triste que icónico vaya una esa de edicion vale esa seren las maics por ni un pavo jajajajajaja porque habia un calvo esa seres calvo gracias o los roots que bien las comunes a verlos tus todos porque yo no este viendo ninguno y venga la mierda jajajaja que viene un day of the dragons pero esto que es tío ayjajaja queda un par de sobres de esta magnifica caja De hecho, ¿ha salido alguna Epic? Ah, bueno, sí, sí han salido. A ti te ha salido una y a mí el Arcángeles. Sí, el bicho este. Debería haber una más, en principio. Pero ya puede ser un... El fantasma de jefe... Ya puede haber en un sobre... Un tupo chamán, imagino que es de lo mejor que va a haber en este sobre. Y lo digo sin ningún tipo de broma al respecto, o sea... Lo peor es que este, justamente, es imposible. Pues... Vale. Se regenera por tres, estupendo. Vale. Bueno, una vez más, lo mejor es la dos. Bueno. Coño, un manalead. ¿Ha salido alguno hasta ahora? Pues no me desagrada. El Genesis Wave no me desagrada. Suena común que no sé si hemos visto alguno. Hostia, la caja de antes, comparado con esto, me está pareciendo como... Maravillosa. La mejor caja de la historia. Es verdad, hay leaks en esta. Sí, sí, uno. Nos ha tocado. Ya queda poco para el playset. Posicionante al máximo, es el último solo de la caja. Que viene aquí un drain de esos, todo horroroso. Este también ha salido foil antes. Madre mía, que cosa más lamentable. Bueno... Maestros Iconicos. Un aplauso para Maestros Iconicos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente! Por favor. A ver, espera. Yo que sé, por recuento, aunque sea... ¿Ha habido algo digno aquí? Ah, sí. Bueno, a ver. Un tot 6... Vale. A ver, el tot 6 me hace muy feliz. Extremadamente feliz. Eh... La tierra esta, si queremos ponerla... A mí esto hace feliz. Pues yo no tengo mucho más que... No se haga feliz por aquí. En plan... O sea... Claramente, Top Cake de la caja, el tot 6 y esto. Luego... El Tier 2 de la caja... El Arcángel a mí me mola mucho. El Arcángel Glimpser. Eh... Una... Thran Foil. Benedicto. Y el Serra. ¿Y ese no vale algo? No lo sé, pero bueno. Lo acabamos jugando siempre. Tengo que jugar conmando en algún momento. Que íbamos haciendo los años. Y luego esas tres, que bueno. ¡Está bien! ¿Qué más dos juegas actualmente? Que no sé. Es que... Si juego algo... Lo más formado que tengo desde hace años, es una blanca negra, en tal caso. Pero... De control. Madre mía, que... Pero que no... No llego... O sea... La última vez que jugué algo en plan... Eran tornellos de trienda de aquí que hacían en Navidad. Vamos a recoger 10 mierda, por favor. Y fue... ¿La última fue la de estampa o fue otra? ¿O hubo una después? Hubo una después. Hubo una en el... ¿Una en marcha mal o algo así? Que fue hace muchísimo. La última en la que hemos ido, que yo recuerdo... ¿Hace cuántos años? ¿Ocho años? Pues... Probablemente. Joder, no me acuerdo como se llamaba el sitio. Eh... El que estaban del parque de Dalí. No me acuerdo como se llamaba. Ah, sí. Eh... El... Winner o no sé qué, hostias. No sé si se llama así, pero vamos. Guiazo, pero... Vamos a ver. No, 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 no. No queréis. No queréis. ¿Qué te pagues de acuerdo eso? Venga, voy a hacer un guiazo. No, por favor. No hagas guiazo de esto, tío. Caja 2. Caja 2. ¿Pero dónde...? Ah, vale. Jejeje, jejeje. Jejeje. Ya estoy espeso y no me... Jejeje. 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 Ahí no. Sí, Juan. Ahora esto hay que moverlo, lo de las superficiones hay que ponerlo en un punto que no, o sea, aquí Ahora piensa Guiazo realizado Piensa que ese guiazo en cualquier momento lo puedes quitar Joder, qué dolor, tío No para de expulsar mobot a peña cada vez que miro Bueno, es que la icónica, o sea, la de Master 25 en todo lo que cabe, tío Sí A ver, en plan A parte es que a las malas con las comunes que tiene, o sea, es eso, cada caja tiene al menos un motivo para que no te pegas un tiro Un counter, un edict Sabes, quieras que no, hay cosas que dices, vale, esto está bien ¿Le doy caña o qué pasa? Dale ahí al máximo Vengo como si viniera un funeral, te lo digo en serio Vengo que vamos, me toca ahora una como un buena, igual se me saltan las lágrimas Pero vamos, que, de todas formas, es que estas cajas se supone que... Más, más al revés Quizás solo teníais un trabajo Es como, se supone que es para limitado principalmente, pero 30 pavos en un draft, como que no Coño, es que ves Y tampoco veo que sean, o sea, hay mucha mierda para limitado que no Y aparte que abres según qué cosas y lo vas a pillar porque vale dinero sí o sí Es que ves como un ese, por lo menos, que dices, tío Entonces, no termino de... Un rencor, un genju... Y... ¿ves? Vale, para esta Ya vas con otra cara a esta No te dices mierda la foil esta Es de... ¿De cual era? ¿De alguna de estas? Sí No sé Bueno, pero está bien ¿Sabes? Una filtraora Una filtraora y de colores es cojonudo ¿Esa es una escoba? No No sé No sé ¿Sabes? O sea, en plan, pero esta es... es que no sé Además, yo que sé con el iconito... Eternal Master es tan poco espectacular Gracias al cielo, por favor Vale Vale Tampoco hemos abierto ninguno de estos antes Sí, una, una ¿Uno? Vale Nada Esto no está mal, pero... Vale Bien Joder, es que es otra cosa, tío ¿Sabes? Así sí, así estamos, ¿sabes? Así sí Su puta madre, macho Maestros de la depresión Gracias Gracias Iconic Masters Ahora valor más todo Ha estado bien lo de... Había que pasar la experiencia de abrir una de esas Hemos abierto... Hemos abierto cajas de todas las de Masters que ha habido Al menos una de Iconic había que abrir Una al menos, ¿sabes? Una y no más Vale, uneas Empieza ya bien Vale Vale, esta no Un counter, venga El 2-2... Joder... Pejalo a la cámara, plis Me pone un tío Felipe Pejalo a la cámara, plis No, no, sigue así Otra red de Elemental Vale, muy fun Joder, tío, es que esto... Aunque sea este Pero... Como me ha tocado la misma foil antes Tío... ¿Qué cojentas? ¿Qué cojentas? ¿El qué? ¿Qué cojentas? Para buscarte una legendaria Como un... ¿Cómo se llamaba el... No sé qué? Que diría yo como ese con los golems de mierda Ahí con el... Ah, si el remoldear, eh Si el remodelado Es una cosa así... En persona Madre mía, espectacular la carta Joder... Bueno... El goblin está bien Vale Vale Esto me da bastante igual Vale Dis me da bastante igual No jodas Una de las épicas esto mierde Y esto es un bien ¿A quién? ¿Qué está pasando? Skumbag Néstor Cuando le vea le diré cosas Pero ahora mismo no Espero que no sea Un Magnest No responda ese nombre Si... La primera épica Es una pedazo de mierda Joder O mítica O como coño se llame Mítica de mierda En este videojuego Es que no... Es que videojuego Que error más grande añadir la mítica Este videojuego analógico De la vida real Puedo arrascarme lo que quiera Porque está el micrófono en medio Y no se ve que está ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo? Censoreto ¿Qué estoy haciendo? No se sabe eso Vale, vamos a ver Empiezo bien Diabolic Edit Bien El escuadrón Del escuadrón De puta madre Que no se puede enfocar esta cámara No esperéis que enfoque algo que no sea la mesa Porque no... No elegimos nosotros lo que enfoca Un mierdo Empiezan las infrecuentes Vale, falta uno más TAS TAS Esta... Esta... Esta hecha bastante regular esta foil Voy a fundear al amigo Esto es un Miscat de la hostia ¿Qué cojones se han hecho ahí? Si se ve... Se ve de la carta de arriba Es parte del texto Pues un Jace y un MissCut Mira que bien está cortado por atrás El Jace está bien, ¿no? A ver, pues tenéis un punto que estuviera cortado mal Ah, vale Creía que me preguntase si me parecía bien como adquisición Ah, no sé Pues un Jace No es foil Ya está, esta caja ya ha rentado Da un poco igual lo que salga aparte Bueno, vale Ay, Dios, que se ha quedado aquí un token de ballena Es un token de ballena, es un token de ballena ¿De qué, coño? Ah, ya sé de qué es Vale Vale, sabana Esto es más icónico, tío, que la de otra mierda Esas son cartas icónicas Es que esto sí Vale Esto ha dicho un mola montor de imagen, pero es que es una mierda Madre cordial Bueno, esto está muy bien Sí, eso sí O sea, el metamorfose de mierda También está cortado regular Es que es No tanto Sí, pero es verdad que las foil Pero por atrás también, está todo regular Sí, pero como te toque una foil Pues eso, no, a ver Si te toque una foil con un miscat de la hostia Pues igual vale dinero O sea, mierda Hay gente que está muy colgada con estas basuras Ya está aquí todo El metamorfose de... Tampoco es del todo malo el de suba en este Igual en algún momento le damos uso de alguna forma Habla por ti No tengo ni puta idea de lo que está pasando Solo estoy aquí por el pubes 420 Vale Un dance ritual Llevamos un huevo a ver Esta carta no me desagrada Una movediza Sanja caída Otro penasal Eso le haría falta uno, pero vale Vale Mira, esta foil está guay O sea, no está mal Igual son mi taco No, tú te has abierto las estafas No, yo he abierto una de esas O sea, que no sé Igual ya las cuatro O sea, las tierras te salvan, eh Igual ya la troncho de en medio Que no sé si le hemos terminado ya Ya no sé ni dónde estoy dejando las putas cartas Act of Treason Sabana, Leones El señor que roba Otro knowledge Llevamos cuatro ya hace world Ese ya está En playset Otro knowledge Murder, Totally Lost Este señor ¿De cojones? Es de esta De las viejunes Pero no está Ni sabía de esa carta De la tope Vale, un buen rey O no Bueno Otro que está jodido Es que se ve aquí como el borde del corte De la siguiente carta Tiene unos brillitos en las esquinas Que no lo vais a ver Porque sí, sí, se ven los brillitos en las esquinas El borde debe ser negro Sin brillo Porque como está cortado regular Hay unas mierdas que son de otra cosa ¿Sabes? Esta es una carta normal por detrás Y esta es una carta que está jodida Está regular Están cortadas mal las foil Me alegra eso Está bien hecho Buen trabajo Blizzard 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 Ventisca de la Costa Buen trabajo Ventisca de la Costa Es que todo en España Será mejor Imagínate, eh Blizzard en España Ventisca Ventisca Games A mí me gusta más el pendulgamer original O el de Timeshift No, a mí no me desagrada este Y la rana Pero también yo soy muy especialista para cosas de eso En el logo Muy bueno Me pillé uno o dos fatpacks de Zendical Por lo de las tierras Full Art Y aún así tengo intención Tenemos un cristo de tierras de Zendical Pero una barbaridad Para hacer varios mazos Y aún así tengo intención en algún momento De dejarme como 15 pavos en tierras de séptima Porque me gustan más las de siete Las de séptima con el borde blanco Me parecen preciosas O sea, mira el borde Se ve el puto foil ese ya torcio Me está poniendo nervioso He visto un color rojo Espero que suena Blood Moon Porque me mola mucho el iconito Vale Vamos por ahí, sí A lo mejor era esto Esto es mi amigo Es que tú me dirás, tío Están dos jodidas Te dicen la ilustración de otra carta Sí, sí, sí Ojalá saquemos un camión Es que se ve el principio de la otra carta Ojalá saquemos un camión torroto Ojalá Qué bien hecho está esto Buen trabajo El Broubet con esa imagen me flipa Sí, el Broubet La clásica Se me está dando bastante peor que la de antes Pero bueno, tú lo estás compensando Así que está bien Hombre, yo con el Jayce No, no, si ya Y la filtradora Te digo que esos colores además Mola mucho Porque tengo un par de nuevos y los viejos Pues si Oye, pues mira Si te veo un día, me lo dices ¿Cuántas legends llevas, Felipo? No sé Te sientes Mira, esta Gisela Legendary es una pedazo de mierda Te sirve una Coño, las infrecuentes ya molan, eh Sí Coño Llevamos con 800 promis Mal, pues no me voy a quejar Joder Este... Vale Este... Sobre no está mal, eh No es que sea nada espectacular Pero no está nada más Aura Mancer O sea, es que... Porque están todos jodidas Pero que han hecho con estas cartas en general ¿Quién ha imprimido estas mierdas? Es que esta carta se sienta hasta extraña Pero mira el... Madre de Dios ¿Qué coño han liado? Valen mucho dinero este que estáis haciendo, compañeros Haced las cosas bien Está el counter Pero da todo asco verlo, míralo Da como grima El desgraciado Sí, está como... As barrens Es el primero que no es el foin, creo Sí Y dentro que es una mierda Y esto que está comido por arriba Una rata en tres ratas Pues la rata seguro que vale en una pasta Perdón La rata seguro que vale en dinero Pero que cojones Es que no sé que... No sé que le pasa a esta edición O a esta caja Pero en serio ¿Quién coño ha cortado eso, tío? Esas las han impreso en Murcia, seguro Fijo Vamos a ver Racismo inter... Comunitario Vamos a ver La rata seguro que vale en buen caso Vale En cuadra de los sobres, joder ¿Cómo quieres que contenga esta emoción que hay dentro de mi ser? Abro de la emoción Otra tierra Otra filtrola de puta madre Y un coño Un counterfoil Esta mitad es mierda Esa mitad es espectacular Así que el global es bueno El global está siendo guay, ¿verdad? Hay conocimiento de mis cards Ya no, pero si... Hay conocimiento de mis prints y mis cards Pero estos son mis cards bastante mierdas Si estuvieran mitad y mitad Vale una pasta, te lo digo Es que no sé esta Es cierto, mira Ahora ya estáis contentos ¿Estáis contentos ya? O sea, ya sabes Esto es infecuente Envigorar... Vale, está bien Y una sabana foil Vale, pues me agrada Es bonito Magrada Tengo que colocarme mejor para que salgan cosas buenas Magrada Un idolón Un sabana foil Que otra vez Lo que salvan... O sea, habana bien cortado Ojalá estuviera cortado como el orto Como el culo Le están salvando las putas tierras, tío Ya Vale, una cosa... Rara... Va quedando poquito Va a terminar todo pronto, en verdad Estamos de la emoción Haciendo cosas todo rápido Y queda hora y media para el puto programa Y yo no sé qué hacer ahora durante hora y media Pues... Ahora lo vemos Esto de cuando coño... Ah, vale, ya veo De Origins Eh, esta mola Esta también mola No No A ver, un Jace y dos épicas Mierda absoluta o míticas O como si... Que mítica de mierda Gisela, el dragón ese y un Jace El global no está mal Es mejorable Con otro Jace Pero no está mal, sabes Mira, aquí se ve bien Ahora, Mancio Ruthless Cosa Quítame toda esta caca Bueno No sé por si para el jacal Porque tampoco es que emoción Situo Esto es tan común Es que tiene su punto Vale Otro Micocoro Vale, gracias Te lo usan Un par de estos foils Otro Micocoro Pues esa por ejemplo Con una me basta Ya, pero seguramente ha quedado Igual hay momentos que estemos jugando los dos En caso de que lo vayamos a jugar En el supuesto En el supuesto de que todo este gasto haya sido para algo Jajaja Bueno, siempre estamos en las mismas. Vamos a ver. Vamos a cobrar esta. Hay que dar domingo jugadores. A las... 7 me dijiste. A las 7. Cierto. Street Rise. Señor Terrible. Cabo Predata. Vaya, si señor. Joder. No sé, porque la verdad está siendo... Torroña. Qué decepción, ¿no? Bueno, pues venga. Bloodborne 4 cuesta, no sé. Estaban igual en 20 pavos o algo así. En tiendas sí lo ponen así. Lo que pasa es que luego ya... Ya. Se llega a ver. Se ve perfectamente. Se ve en HD. Full HD. Esto está bien. Este señor otra vez. Parece buen tío. A ver. La cámara se le ha ido a ver. No puede ser las cosas así. Lo de Mental. Ice Barrens. Otro decreto. Brobit Foil. Bueno. El token de este señor. No sé si vale algo realmente, pero creo que sí. Me quiere sonar que sí valen dinero esos tokens. El Brobit Foil me mola bastante. Stang. Twin. Criquito Belle. Se ha despertado. Mírale. Está mirándonos. No entendiendo demasiado. Si no se ven las cartas. Veis como un cráneo que asoma ahí en la esquina de la mesa. Es Criquito Belle mirando. Está en su cojín. Está despierto. Bueno, vamos a ver. Crimson Mage. Fuera. Este no mola. Este no mola. Este no mola. Este tampoco. Joder, su puta madre. Tienes otra Foil to jodida. Su puta madre. Si, ya estoy viendo ahí algo. Pero jodidísima. Bueno, vale. Joder. Yo quiero sacar una Foil que sea buena pero que esté reventadísima. No estaría nada mal. Joder, que sobre de mierda ahora que lo pienso bien. ¿Qué opináis de la Infect? Pues como no he jugado mucho en los últimos ocho años, pues no he sufrido nunca jugar contra Infect. Aun así lo que hemos recordado es que era puto asco. Si, pero lo como que me encontré con Infect era bastante desagradable. Era muy vomitivo. Bravestor, estamos camino del playset. Si, casi. Creo que llevamos una con esta. Vale, Boros Charm. Bueno, el Boros Charm creo que nos faltaban para el playset. Así que joder, que bonito. Bueno, esto está bastante bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué solamente estoy viendo Foils buenas? A Chipanatic. Y lo demás absoluta ETH. Cojones. Pero mi rat está en toda la vergüenza. Y tampoco creas que aquí estoy sacando mucho, eh. Rat atrapador. Rat cazador. Lamentable espectacular. Rat cogedor. Vale. Genial. Es que estas dos expansiones hacía tanto que no las sacaban que menos mal que las han reído. Yo nunca comprendí ese juego. Solo Yu-Gi-Oh! y Duel Master. Aquí no hay cartas trampas y... Y... Y ya está. Es que no sé cómo va Yu-Gi-Oh! Pero... La única vez que he visto a gente jugar Yu-Gi-Oh! En la tienda en la que jugábamos... Metió tantísimo asco... Que no... Sabes... Que nunca más. Y probemos suerte con... Joder... Checo, vete a la mierda ya. Hemos sacado playset destapado. Hemos sacado playset de la mongola esta. Pero que... Es tanto jodidas. Pero que desfase... Bueno, quedan tres sobres. Están jodidísimas las foils. Puta madre. Yu-Gi-Oh! es para niños, tío. No sé, a ver. Que cada persona disfrute de lo que quieras, sabes? Si, en verdad. Si a mi me gusta... Yo que sé. A mi me gusta hacerle pasas igual a Pokémon GO, tío. Y no pasa nada. Y tengo 26 años. Cada uno hace lo que sea de los cojones. Puta madre. Que desfase tienes las foils. Pillaje. Manu no lo ves. Eh, primera de esas. En serio es el primero. Es que es verdad. Eh, tiene... Estoy viendo. Ya la foil. Pero... Es que es lamentable. Pues otro de estos. Que coño. Bueno, pues buena caja. Esta caja ha sido mal. Si, esta caja ha estado bien. Ha sido puta mierda, pero los dineros han llegado al final. Más o menos. Ha llegado el Haze, ha llegado este. El Haze. Que es esto? No sé ni que cojones esta mierda. Hombre, mira que edición es, o sea. De bono, de bono. De bono, de bono. De bono. Recruitador. 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 Vamos a tener dos cartas que no vamos a usar en la puta vida. El Ghost Quarter. Te lo has saltado. Que me estás contando que hay Ghost Quarter ni que hostias. Hay Ghost Quarter en esta edición. No, no, no. Haunter. Haunted. Frenhard. Frenhard. Que no, aquí no hay Ghost Quarter en esta edición. No te emociones. Bueno, a ver. Otro centinela leal para nuestro playset de quemar. Hemos sacado dos putos Recruiters. Vamos a jugar Legacy. Pues... Te sobran 7000 euros para el Legacy. A ver, bueno. Vamos a ver. ¿Sabes? ¿Qué decir? Pillaje. Uy, uy. Lo siento. He agredido el mando. Una factoría. Oye, no está mal. Un... Recabar cosas. Eh, esto molaba. Esta carta ha molado un montón. Eso es una caca, pero es el primero que sale. Ah, pero a mí me mola esta carta. Dentro de que es un poco mierda. Y un Ritual Foil. Que no está demasiado jodido. Con su deformación absoluta, pero... Pero un Ritual Foil. Pero es bonita. Ha salido... Un par. Kunter ha salido un par, creo. Eh... Foil... Yo diría que solo uno, eh. Pero lo bueno es que hay un Kunter Foil. Unos Leones Foil. Un Dark Ritual Foil. No. Esto ha salido de YouTube. Todo. Todo. Todo lo que se directa en mi canal de Twitch. Se resube en el canal donde resubo los directos que resubo de Twitch. A YouTube. ¡Todo! ¿Y cómo se llama ese canal? ¡Todo! Felipe y los directos. Te vas a mi canal y en Relacionados hay un canal, o en Recomendaciones o algo así, que pone Felipe y los directos. Ahí están todos los putos directos. Algunos no. Bueno, hubo una vez que uno lo subí porque no sé que... Saqué algo. Saqué una dirección o algo así y lo quité. Y lo elimine. Brainstorm has abierto solo tú. Solo has abierto tú las Brainstorm. Solo has abierto tú las Brainstorm. Esto traes en esta. Mejas Factory. Vale. Una cosa... Y la última es Brainstorm. Y la última es Brainstorm. ¡Ahh! 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 ¡Qué coño! ¡Qué coño ha sido este último sobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Kiquito, ven aquí! Ven, se ha despertado. No se que va a despertar, pero algo ha despertado. ¡Vene! ¡Vene aquí! ¡Pero ven, hombre! ¡Ahh! Está bien, una Blood Moon Foil, que teníamos tres, creo, es el playset ya, y un pacto de negación, que está bastante bien. Está bastante bien, sí. ¿Qué te pasa? ¿Aquí nace ruidos? ¿Qué nace ruidos? ¿Qué pequeño que es? ¿Qué pequeño que es? Os voy a hacer un favor, para que no os perdáis. Pues esta caja está bastante bien, entonces. Se va a enfocar con el... ¡Puerrito bebe! ¿Qué pequeño? ¡Opeque! ¡Opeque! Todo su cerebro está hecho de crocas. Me estoy clavando una regleta en las costillas. Me he enseñado tú las cartas clasas, a ver. Sí, lo que pasa es que las voy a enseñar poniéndolas por delante de la cámara. No voy a mover la cámara como tal. Vamos a ver. Coño, en verdad, esta caja ha sido cojonuda. Sí, sí, sí. ¡Su puta madre! Ha sido cojonuda por unos cuantos segundos, pero el global era una puta mierda. Y de repente... La experiencia era una mierda, pero al final ha sido la que mejor profita tenía. ¿Ha sido apoteósico ese final? Es que ha tenido las dos mejores míticas, ha tenido mogollón de tierras... Me viene por algo de ver. Vale. No tengo... No, no, no te muevas, coño, que es para poner el recuento. Si es en un momento. ¿Pero a quién hace el guiazo? Tenemos un problema. No te muevas. Hace el guiazo. Hacer alguno un guiazo de esto y no lo mantienes en el chat. Claro, que alguno desde el chat haga un guiazo. Unas de estas... Bueno, es que el global me cago en la puta. Bueno, eh... La Blood Moon no se ve qué es hoy. Nada, echar un guiazo de esto. Espera, es que quiero que se vea un poco. Quiero que se vea tu cabeza. De todas formas, la idea del guiazo era para que la gente que llegue a los siguientes openings sepa lo que ha dicho antes. Pero los siguientes openings. Perfecto. Así que no hace falta. Echar un guiazo. Perfecto, cierra. Me voy. Vamos a poner el recuento, venga. Hay un jace. Hay un segundo Imperial Recruiter que no se va a usar, pero está de puta madre. O sea, el global es más positivo de lo que yo esperaba. Joder, en esta caja flipas. La Blood Moon con el símbolo de Dark está guapísima. Yo, de hecho, de esas quisiera tener el playset porque... Tenemos playset con las anteriores. Con las anteriores, sí. Ah, coño, que no se llega a verlo aquí abajo. Yo aquí poniéndolo todo emocionado. Bueno, son tierras. Esperamos. Está ok. Está bastante correcto. ¡Ay, adiós! Hombre, el Recruiter dependiendo... Tiene 23 dineros la Blood Moon Foil. ¿Qué dices? Sí, pues no sé, supongo. Es que estás viendo. Es espectacular. Es espectacular. Y no ha salido cortada mal. Bueno, yo qué sé. No sé qué pensar si es bueno o bueno, pero... O sea, las foils... Tenemos unas cuantas foils muy interesantes en esta caja. Esto está bonito, el... Sí, no, no, aquí. A ver, a mí lo que me ha molado de mis foils... Tengo un punto en el que estás fusionado con la Blood Moon Foil. Genial storytelling. Muy buena comedia. Me voy a poner un tinto de verano. A tupe. ¿Qué tienes para beber? ¿De qué? De algo, de refresco. Agua. Vale. ¿Te habéis tenido cable? No... ¿Te habéis tenido cable? ¿Te habéis tenido cable? ¿O cable de qué? No tengo especial set de cable ahora mismo. Si te soy sincero. Sé que eres un hombre de gustos exquisitos. Toma. Gracias. Joder, nos han salido un mogollón de cartas duplicadas ahora que lo veo. Este stream no está patrocinado. Si no me pagan, aquí no sale ni dios. No, no, no. Han salido un mogollón de cartas duplicadas. Agua. Los hechos de Brokwur, el Balbo de45, está unos 40. ¿Y qué? Me parece que no lo voy a vender. Me da exactamente igual. Que dice un tío que el Balbo de esta vale 40. Sigue estando rentada esta caja, pero que no la vamos a vender, que da igual. Vamos a echar un ojo a esto Si que me ha faltado alguna Filtradora más Pero dentro de lo que cabe Será con alcohol, ¿no? Si es tinto de arroz Mira lo que ha salido duplicado Dos Recruiter Dos Pendelhaven Dos Mikokoro Dos Casca de Blu Tampoco, o sea Es que las filtradoras, ¿hasta qué punto Vamos a usar Places en algún momento? Tenemos un Cristo de dobles y de fechas Si las metemos en un mazo seguramente sea meter dos o tres No cuatro, cuatro lo veo un poco pesado Pues estas Se utilizan un huevo por el choque Por el atoramiento Porque como no es isla, sí que se endereza Es una gilipollez Tiene sentido Por eso hay algunas filtradoras que se utilizan un huevo Buenos dineros Hace la ficha ya desgraciated persona Sucederá Pronto Pero tranquilaos a las putas tetas, relajad Ya pasará lo de la ficha Cuando te ha que pasar Un draft rápido, espérate Que ahora repartimos esto en sobres Para hacernos un draft ¿Tú sabes jugar a Hearthstone? No, podemos jugar un Hearthstone Hazte un mazo de arena tú de Hearthstone Bueno, si me echas un cable porque manejo absurdo Exactamente, mi manejo de Hearthstone es cero Perfecto, vas a elegir tú todas las cartas A ver, lo que no sé si el teclado de tratón llega hasta aquí Bueno, voy a recogerlo No, pero QHM o algo Sí, sí, sí No No, no, no me jodas Que sí, hombre, que sí, ya ves Se va a dar muy bien Bueno, a ver Coño, ¿y dónde hostia guardamos todo esto ahora que lo piensas? ¿De fundas? Sí Ah, todas las cartas en las... Ah, bueno, la caja esta me la voy a llevar ¿De el mazo? Eso Ah Pues bueno, en verdad Hay cartas que igual te dejo aquí Decid una cosa Los que estáis en el chat mirando dineros Decidme cuánto vale el token de Stank, que tengo curiosidad ¿Cuánto vale esto? El token de Stank, no sé si hemos sacado uno o dos Stank... Uy No, pero ¿qué pedido que es? Ven aquí Ven aquí, bebé Vamos, a ver Está hecho de crocas, está hecho de tetas Su cerebro es como una caca Su cerebro es pis Le gusta el moco Cuidado con lo que te caes Le gusta el coco Le gusta la caca Le gusta el... La verdad es que... Si... Si esa cama... Tres pocas es un poquito mejor Cosa de 10 cents Casa de 10 cents ¿Qué estáis diciendo? Dos céntimos, joder Pues está bastante bien entonces Uy, rentabilizada la caja Está bastante bien entonces Dos cents No sé por qué he pensado que vale a dinero esa mierda No sé por qué he pensado que valía dinero es esa mierda Es un misterio A ver, mira su cabeza A ver... Toma, siéntete como el expreso, ponte aquí En verdad que pena que no hayan salido más cortos Ya, pero... A ver Jace hay uno, que no acabemos jugando en algún mazo de gilipollez, porque sí porque jugamos no más que mierda El playset de Thothside de Bloodmon De Brainstorm Eh... Quiero decir, el global es... Pendelhaven no vas a jugar más dedos ni de coña De las filtradoras estoy bastante contento con el resultado Si, además los colores han salido por fin dudo Mmm... ¿De cara a lo que podemos llegar a usar? Habría estado bien que saliera... Sabes, en vez de los Recruiter, otros dos putos Jace Pero, más allá de eso Más que por los Recruiter ¿Por qué no jugáis Pauper? No jugamos Pauper porque no jugamos en general El problema es que llevamos sin jugar mucho tiempo Entonces... Igual aquí la tienda hacen liguilla de Pauper o algo así A mí en algún momento me molaría volver a jugar Pero... No veo el momento de empezar Iconic es una que ha dado brutal ya Pero en Iconic ha venido... El Thothside Lo demás me da igual Y el Cluster... Bueno, a ver... Pero el Thothside no es bien increíble tener el cuarto Que también me puedo comprar un Thothside por quince pavos ¿O cuánto vale? Veinte, treinta... No sé cuánto valdrá Imagino que menos habiendo un redito ¿Roleado? En lugar de... Pero también... Yo lo quiero con este Ate Quiero el del Orwin No quiero el de ceros que era toda la grima Entonces me puedo comprar un Thothside del Orwin Que valdrá veinte, treinta pavos O puedo comprarme una caja que vale de ciento sesenta y nueve Me he dejado Que... El negocio no ha terminado de salir del todo bien Pero en el resultado final Yo me llevo un Thothside Lo cual me alegra mi pequeño corazón La verdad es que el recuento de Iconic ha sido... Ha sido una experiencia que... No me importaría no repetir en lo que me queda de puta vida ¿Por qué no es una partilla con las cartas que nos tocaron? Porque no funciona así este videojuego Hace falta tierras y cosas que aquí no tenemos ahora mismo Joder iba a decir... Si podríamos jugar a las Magic con las cartas que no tenemos Es que no tenemos aquí mazos Están en tu casa Aquí no hay nada Aquí... Yo no tengo nada en casa Bueno, tengo este Perilio Usmir ¿Sabes? Que mira... Podemos... Podemos jugar sin tierra Este Perilio Usmir Este Murder of Crows Asesino de Cuervos Que está bastante bien Esta cabra ¿Sabes? Es una cabra que está encima de un negro Y al principio de tu mantenimiento ganas una vida Eso está bastante bien ¿Quieres que no? Hombre, yo he ganado la vida Esto... O sea... Es como que... En la bolsa aquella debíamos tener como 15 de estos Y de repente es algo interesante ¡Ah, coño! No me acordaba esta carta Que es de seguidos Te ofrecieron una barbaridad por ahí tiradas De seguidos no pillamos nada Fue de traidores Ya, pero aún así esa carta la teníamos Y sí, esta carta me flipa No la recordaba, tío Eh... Eh... Pues... A tope Eh... Eh... Que no tenemos para... Que te vas a echar... Vas a echarte una arena De puta madre Quita, quita, quita Te he guardado lo importante ya Eh... Realmente hay muchas cosas Aunque no sean... Joder, pero te dejalo para luego Y ya te echas una arena Y luego lo guardamos todo de puta madre Eh... Yo, si quieres... Eh... Me coacheas una arena Y lo que sea Me coacheo lo que haga falta Pero... El ratón llega hasta ahí Yo cero jugaciones Esto es importante que suceda, eh Si el ratón no llega tenemos un problema El ratón llega perfectamente Hombre, si no adaptamos este maravilloso tripode al espacio de juego Ya, ya, no, pero la cosa es que llegues al ratón Te voy a traer... Solamente con click No, no... ¿No tenías que utilizar teclado para nada? Para gestos no ¿No? Fíjate lo que recuerdo de ese juego Me voy a poner con click Y si tú vienes, equitito vienes Las cajas sin los penos se coño ¿Qué pasa? Que no voy a ningún sitio, tonto Nos vamos a la calle ¿Qué quieres? Pequeño Ya, aquí Ayer A los que vinisteis a lo de Boafone A lo de los game jugadores Hacemos alfombrillas de estas Y yo tengo dos en mi casa Porque me las lleve un día Porque tenían ahí 800 Y dije, me llevo de esto Y me las lleve Tonto viejas Las tienen, no valen una mierda Entonces, ahora tienes aquí una alfombrilla Para jugar tú Que son gigantescas Como nos quedamos sin DVDs Les empezamos a dar alfombrillas viejas Bueno Porque está bien todo en general Porque es todo correcto Es como un puto mantel Casi, ¿sabes? Pues yo que quieres que tenga Pero la experiencia por lo menos me ha molado Si, no, no, está bien Está bien Quiero decir, no ha sido un modern master Te has empezado a embriagar Que tengo a los tragos de... De estos dos No se que te quesas A mi me embriaga Mira que pequeño es Quipito Chist Ah, que está la cámara ahí debajo Fantabuloso Hombre, ven aquí Ven aquí ¿Pero qué miras? Ven aquí Igual le da miedo al recogedor que está ahí tirado debajo Que no lo entiende, porque está bien No, estaba lamiendo la parte de la mer Que es lo de abajo donde se acumula la mierda No, el palo, el palo no entiende porque está ahí Viene como esquivándolo Pobrecito que le da miedo el recogedor porque es pequeño Es tan pequeño que todo el mundo es grande para él No te preocupes, ven, súbete aquí Sube con las personas Uy, uy, que ha sufrido Ha fracasado en su intento de subir Lo has hecho muy bien, no pasa nada Lo importante es participar Y ha de enfadarse Vas a directa, supongo Si o no, no me jodas que el directo va a consistir En que se me vea a mí siendo coacheado En un juego del que no Sin que se vea el juego Sería una idea bastante interesante La verdad, hacerlo de esa manera Habría que cambiar, entiendo, el tema del directo Eso es una cosa que es importante Hacer Es una posibilidad Eh... ¿Se va a jugar Pablo? Bueno, no habéis visto a un mejor jugador de Herston en vuestra puta vida Perdonad ¿Dónde está esto? Aquí ¡Madre mía! Se ve bien Se está como torcido para el lado Bueno Y entonces aquí hay que cambiar el videojuego en Twitch Para que no me la líen Tiene un poco de espacio con un lado, ¿no? Sí, pero da igual Categoría Juego IRL Ni de coña Jef Actualizar información Él se sigue llamando Descajando ingentes cantidades de capital En cartas mágicas Eso no va a cambiar Pero bueno Entonces Aquí ya está Ahora le das a la arena ¿Pero qué coño es lo de la arena? ¿Es como jugar una red o algo así? Es Draft, es Draft A ver, la cosa es En Herston son... Pero tú me monitores Que yo no tengo ni hipoteca idea de meta Que tú no entiendes de esto, Pablo Tú no entiendes de esto Estoy invirtiendo 150 dineros de Herston, ¿eh? Pero son muchísimos dineros Tendrán en cuenta Haz picks inteligentes Se te ofrecen siempre tres opciones Eliges un campeón Una clase, por así decirlo Un coño Sí, pero das clases Sí que lo manejo por el mismo Eliges una de estas La que a ti más está alegre De las que hay ahí, chamán ¿Que es alguna mierda o qué? La peor de lejos Pues coja el brujo No, no, pero está... Que chamán, venga, chaval Y se te van a elegir... Amor Chaval, chaval Que sí, que sí, que yo... Que elige chaval Es como una puñalada en todo mi pecho Vale, entonces ahora, tranquilidad Se te ofrecen tres picks Y tú tienes que elegir uno de ellos La parte buena De cara a que no te ayude No te va a ayudar Es que Han reworked hace poco la arena Y entonces Todas las cartas que te ofrecen Por lo general Son similares En cuanto a buenas Sí, en cuanto a calidad Entonces, por ejemplo Estas tres cartas son las tres buenas A mí la que más me gusta Por ejemplo Es el draco en este caso Pero las tres son muy buenas Son similares de buenas ¿Vale? Pues que no tengo ni idea De ritmos de daño Ni pollas de estas O sea, a ver Tú puedes leer un poco lo que hace A ver A ver Aleatorio de coste 1 Vale Eso está bien Por 4, 1, 4, 5 Son estadísticas decentes buenas Sí, está bien Está bien Esto no es como... No te emociones Pero están bien De todas formas Y que lo que hace El grito de batalla Es que a un bicho Que tengas en mesa Lo transforman en un bicho Que cueste uno más Un bicho aleatorio Entonces Eso es bueno No solamente por el hecho De que sale un bicho Que puede ser el mejor Pero también los hay peores Sino que también tiene utilidad En plan Puedes hacer un trade Aquí la salud No se cura Al final de los combates Vale Si ese bicho es un 4, 8 Si le pega un 5, 5 Pues se va a quedar El 5, 5, 5, 1 Y este en 4, 3 Entonces Puedes estampar un bicho Contra otro Hacer un trade Y tu bicho que sobreviva Y se quede con una mierda de vida Pues lo transformas En un bicho mejor Que básicamente lo estás curando Convirtiendo en otra cosa Y el otro Joder Pero el otro va a tardar La puta vida en usarlo Si pero es un provocar Muy grande Que lo de provocar O sea Aquí no se pega No atacas Y elige bloqueadores en otro Si Atacas a maneras concretas Y entonces el provocar Hace que le tengan que pegar Y el hotel cry Lo que hace O sea El grito de batalla Es que cuando lo juegas Hace un área de 2 Hostia Entonces Son 3 cartas A todos Supongo que a los míos también Si a todos Son 3 cartas muy buenas A mí la cara no buena Es el Draco Pero vamos También siendo el primer pick Guachadísimo En función de lo que elijas Pues puedes forzar un poco Lo demás A ver 3 1-5 O sea Un escudo ¿Vale? 5 3-3 De cada turno Si Pero eso es una chetada ¿No? El problema Un 3-3 es una puta mierda Y un 1-2 es una puta mierda Pero Si tú estás por delante en mesa Y tienes un mazo Que tenga muchos early Muchos bichos De principio Y juegas ese bicho En una posición En la que tú estás por delante Puedes protegerlo Y es una barbaridad Si estás por detrás No vale nada Si estás por detrás Es un... Claro Te lo borran rápido Y adiós Pero si consigues Mantenerlo en mesa Es una barbaridad ¿Y lo del arma equipada? Hay armas ¿Tipo algún equipo? Sí Te la pones tú Y pegas con la cara Tú tienes 30 vidas Entonces No es que la pones a un billo Sino que te la pones a ti Y puedes pegar contra cosas Entonces tienes un arma Y tú tienes que dar Es prisa básicamente Yo me picaría esta Esta me mola A pero la gelatina Te diría Porque estás a tiempo De hacer un mazo en torno a ella Guacheado Uno Silencio 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 es que Le quita todas las habilidades ¿Permanentemente? Sí Su puta madre Le pueden poner cosas Luego por encima Del silencio Pero en las que tenga Hasta ese momento Se lo quita todo Último aliento Supongo que Se dispara al móvil Sí Ese dicho está bastante bien El problema es que Las dos cartas que pidas Todavía no tienen nada Que ver una con la otra A mí me molan mucho Esta Es que es esta o esta Esta El Nancy Es lo que está bien Si pongo Uno o dos Estás a tiempo de conseguir más Y aparte en esta clase Hay una carta Que transforma Todos los libros enemigos Por dos En bichos de coste uno menos Entonces si tiene un bicho Al que tiene Un último aliento poderoso O al que le ha puesto Una carta encima Le ha puesto un encantamiento Lo que sea Los transformas Y pierden todo eso Hostia Esta me flipa Es una puta mierda ¿Sí? Es mediocre Está bien Pero Es como Me parece cojonuda Sí pero Tiene que sobrevivir Entonces tú lo bajas Eso y te lo van a matar Y ya está Bueno claro Que habrá un montón de magias No aparte O sea en plan El gesto es todo Tal vez al principio Entonces Tú bajas eso Y te lo van a matar Y el otro te baja por dos Un dos Ah claro Es que si puedes atacar A criaturas Por lo que has dicho Piensa eso Las habilidades de las criaturas Son mucho más endebles Las criaturas son mucho más endebles Aquí El El dos Uno Es muy bueno aquí En O sea no es espectacular Pero en chamán Tu poder de héroe Lo que haces es que cargas totem Que son cuatro opciones Son 0-2 0-2 0-2 O 1-1 En 1-1 no tiran habilidades Y los otros 0-2 Unos con provocar Otros con daño de hechidos Que tus hechidos Hacen uno más De daño Otro es que Cada final de turno Te cura uno cada bicho Esta me mola Entonces Ese está bien Porque además Le pulsas en los totems ¿Y lo he sobrecarado? Al siguiente turno Tienes un mana menos O sea un mana Está bloqueado Un mana El siguiente turno 1-1-1 Viento furioso Que he pegado dos veces Hostia puta Bueno A ver Son horribles estas tres La ayuda de sanación Es igual a carta Pero nada No hace nada En mesa Entonces Curar 12 Que es mucha curación Pero no hace nada Realmente Pues me va a coger a este ¿Qué hace ese bicho? Que no me acuerdo El que has pillado Pon el ratón encima Y te lo enseña El primero El de cuesta La vez que ataque Le he pegado dos chotes Bueno Yo que sé Por dos 3-2 Lo que te voy a traer Bloquear tus cristales De manas Ah vale Los que tengas un encargado Te los quitas O dos chotes Ah Este ya ha salido Y 5-2-2 Hostia Hostia puta A mi héroe Si Su puta madre No Entonces A ver Pero Es por 5 1-2-2 Y hacer 5 años algo Es una carta muy rápida Es una carta muy buena Pero Si pero luego Claro ¿Cuántas vías tienes inicialmente? 30 Aparte En chamán Bueno es que En chamán Tienes unos efectos de evolucionar Que en otras clases no están Que con esa carta es especialmente buena Porque matas algo La transformas en otra cosa Y no sufres el último aliento Vale Pero Por 2-1-3-2 Con una habilidad buena Siempre va a estar bien Entonces tienes Esa decisión tienes que tomarla No pero Es que este no O sea solamente La habilidad es buena El problema es que Ese bicho Lo vas a querer jugar de turno 2 Porque es un bicho Vas a querer tener Claro No me voy a esperar A tenerlo el Entonces tampoco te importa mucho Más adelante Si lo robas Pues bueno Adjudicado Lo que pasa es que estoy cogiendo costes altos De cojones ¿No? Sí Pero bueno Da igual Ya me hablo de sobrecarga Que puta Por 2-0-3 Este más de lo mismo Claro Sois unos cretinos Sois Unos cretinos Esperate Me ha puesto un tío Que se oye un poco bajo Voy a poner volumen Un poco más El problema El problema Tú hablas algo en tono El problema es que No estoy acostumbrado A que me escuche gente Entonces Ya bueno No pasa nada Hablo con mucha calma Ese es el Vicar No es Pablo Soy cualquiera En el personaje Menos yo Me flipa este Lo que pasa es que Viendo cartas Que te pueden dejar Sin habilidad O sea Te lo pueden convertir En mierda Te pueden bajar Tanto Es una inversión muy grande Y si te lo matan instantáneo Con algo que te haga Uno por uno El turno siguiente Tienes una mierda Este no Ese bicho está muy bien Y el relámpago está bien Lo de los goles de Jade Son bichos que van acumulativos Hay cartas que hacen cosas Y te invocan goles de Jade Entonces el primero es un 1-1 El segundo es un 2-2 Un 3-3 es un 4-4 Es buena carta Pero yo te diría el totem Porque necesitas tener ¿Cuántas cartas voy a piquear en total? ¿O cuántas me quedan por piquear? Son 30 total Ah vale Llevo a 6 de 30 O sea que en verdad Esto sí que podría Probar suerte Pero Estás a tiempo de pillarlo Más adelante Bueno, pillarlo pronto Es buena carta de por sí Porque Cuantas más tengas Mejor Y cuantas más tengas Mejor si vas a ir a por Jade Pero vamos a ver El totem Bueno, vale Llevo a por este Luego Hostia, este me mola un montón Con provocar ¿Se adapta? ¿Qué pollas es lo de que se adapta? Te sale una opción A elegir entre 3 cosas Y esas cosas se le aplican Entonces Son varias opciones Puede ser una que de último lento Que haga 2-1-1 Que tenga provocar Que tenga venenoso Que es como toque mortal Su puta madre Que tenga venenoso Que tenga 3 más de ataque Que tenga 3 más de salud Que tenga 1-1 Entonces Hace eso dos veces Este se puede chetar un huevo Si, es una carta de ley Buena Por así decirlo Y por 2-2-1 Es que este me va a poner Muchas fichas también O sea, bueno Me ponen una solo Pero con los otros Me voy a pinchar a poner fichas Si, te estás haciendo un mazo Rollo tokens De llenar mesa con mierda Y tal Ese bicho es bueno Pero que pasa Habrá muchas cartas Supongo que peran un daño A todos los esberros Si, claro El problema es que te comes un área Hay muchas áreas En gestos Te comes un área Si me apetece este Este sería un buen pick Si, es buen bicho Pues bueno Sería aleatoriamente Entre todos los esberros Su puta madre Ah, bueno Y sobrecarga No, malo Dos Y invoca un gran de jade Anda, mira Yo, las ganas de jade Son cojonudas En todas las situaciones Aunque no tengas Aunque no tengas Tío la carta de jade Antes Es muy buena Volcán Aunque haga a todos los esberros Muchas veces O sea Que haga a todos los esberros No es relevante Porque muchas veces Lo que va a pasar Es que estés en una mesa Que está regular Entonces tú Tus bichos Los estampas en los otros Luego echas eso Limpias la mesa Y luego juegas lo que quieras Y el martillo está bien Pero es muy greedy Es muy O sea No Cualquiera de las dos son buenas Entonces depende De la piel Lo agarras Es que este Si voy a hincharme a poner fichas Y tiene un culo uno Ya, pero El problema de hacerte un mazo De hincharte a pillar fichas Y no tener otra Otra estrategia Es que si te pones por detrás en mesa Es perdido Instantáneo ¿Si me pones? Si hay un momento En el que estás por detrás en mesa Y no tiene mejor posición que tú Tiene mejores bichos Ah, o sea Por tener Entonces tener un área Para poder volver luego Eso está bien Pero las garras son cojonubas Y las garras está bien Hostia, qué guapo este Sí, es muy buen bicho Escuadivina Que la primera vez Que reciba daño Lo esponjea Que quito vete Hostia, me puedo pillar el primero Es primo Me flipa Es muy bueno Sí, está muy bien Cualquiera de los tres Son buenos picks Pero es muy bueno Es que me flipa el que más es este Un robo de vida Coño 5, 2, 5 Veneno Has dicho que era Como toco mortal, ¿verdad? Sí Qué cabrona de gata Por uno Otra más o más uno Un esbirro Por cada uno Esto es la polla En el mío, ¿no? En realidad los totes Te lo van a matar O sea, es raro Que ha cumplido muchos Vale Soy un visionario Esto es lo que veo Me mola mucho este Sí, bien hecho Buena elección Muy buena elección Uff Me mola Uff Transforma tus seis Birros aleatorios Que cuestan Te hace el efecto De transformar a todos A toda la casa Yo, por ejemplo Con el minero Que te caga dos Costes cuatro Pues está bien Y por cinco Cinco, cinco, cinco Y final de tu turno Taga más tres De ataque Eso se lo hace Cada turno Y es permanente Me estás diciendo Sí Hostia, puta Vale, te has dado cuenta Esta es una barbaridad De bicho Si estás por delante Bajas eso por delante En mesa Y prácticamente has ganado Si no te ha hecho Un área o algo así Me parece cojo No, las tres En verdad Las tres son muy buenas O sea, la proporción Este por coste Y tal Buena Esta me ha molado La sobrecarga No me mola Por mucho que te lo puedas Pero piensa Que es por cuatro Un siete siete Es solamente No pierdes Los manas para siempre Es al siguiente turno Tienes dos manas bloqueados Al siguiente Se desbloquea Y es por cuatro Un siete siete No hay ninguna otra clase Que vaya a bajar Tu siete siete Al turno cuatro Eso es una cosa importante Y esto Lo de los esbir Si me matan A uno de los que está Al lado Pasa a estar otro Y se lo suma automáticamente Claro La posición en mesa En gesto Es muy importante ¿Y tú la eliges? Sí, tú pones las cartas Donde quieras Y hay cartas enemigas Que por ejemplo Hay un hechizo Del cazador Que es por siete Mata a los dos esbirros Que estén más alejados De la mesa del otro Entonces tú según Como los tengas puestos Hay una carta de mago Que la vas a ver mucho Que es meteorito Que es por seis Hace quince años a un bicho Y te salen de los lados Entonces Si tienes Si vas contra mago Y te pones un camión Con dos mierdas Te va a hacer un meteorito Y te va a matar a todos Lo sueles poner en el camión Para tener en cuenta Vale, sí Entonces El posicionamiento es importante Y por ejemplo En chamán O en paladín Que son los que tienen El poder de héroe Que haga bichos Siempre entra en la derecha Entonces Cuando tienes un totem de estos Lo sueles ponerlo Y poner tus cosas a la izquierda Para que los del poder de héroe Te entregan a la derecha Ese tipo de cosas Es con tiempos Eso es lo que te lo diga Porque si no Pero vamos Pero lo voy a coger este Sí Es muy buen pick Pero cualquiera de los tres Estaba más o menos bien Seis, seis, cinco Tres de año Yo elijo el target A lo que quieras Eso me mola Joder Es que esta me mola mucho Y esta para limpiar Me dijiste que para limpiar Estaba bien tener alguna Sí Pero es muy poquito O sea Igual esta siendo un mazo Un poco gris Pero llevas pocos picks Elemental de fuego Es una carta cojonudísima Yo lo pillaría así Sí Rara vez no voy a pillar Un elemental de fuego Un chaval Bueno, claro Eso también limpia mesa Puedo elegir el Uno, dos A mi mano Vale El volcán Esta es la que me dijiste Oja, a ver Es que esto me parece Sí, está bastante bien Lo que me joda Es que no he cogido La otra que me quitaba La sobrecarga Ya, pero da igual Entonces no sé si voy a Destruir el arma De tu oponente Sí, hay varias clases que tienen Bueno, ahora mismo Todas las clases se ponen Tienen armas Lo de que te pones Que es un equipo Para el campeón Para ti Y tú pegas con la cara Moca 7 Su puta madre ¿Cómo? Bueno, claro Pero lo que me decías tú Trátelo En un momento No es buen bicho en arena Pero ya tienes mucho late Entonces Congelar, ¿qué es? Que como bloquear un turno Que no puedo bloquear Ni atacar Se salta el siguiente combate La siguiente fase de ataque No puedo atacar Pues este me mola El moco es mucho mejor ¿Sí? Sí Congelar no es mal efecto Es que lo de las armas Tampoco es gran cosa Ese bicho es por 2 o un 3-2 Lo cual es muy importante Las estadísticas son muy importantes Sobre todo en early Porque Tú bajas el por 2 o un 2-2 Congelas algo Pero Por lo general Siempre Los costes 2 Van a ser 3-2 o 2-3 Entonces Te bajan un 2-3 delante Te van a matar a tu bicho gratis Y no vas a poder hacer Ese trade Con los demás costes 2 Es lo importante O sea Que en early Intenta coger una buena curva De coste y tal ¿No? Sí Me flipa esta A ver Transforma Estallan mis alivantes Y por 2-3 Un arma Que pegas 2 veces O sea Pegas 2 de ataque Y 3 turnos En verdad Es que de coste alto Sí que tengo muchos Yo Debería piquear Tener Costes altos Que impactan la mesa Al entrar Tampoco es tan malo Porque de los que tienes Por ejemplo El elemental O sea El Volcanosaurio El que se adapta 2 veces Sí Si no te sale provocar No hace nada En mesa realmente Si estás por detrás Y te están pegando a la cara Y bajas a ese bicho Y no te sale la opción De ponerle provocar Como si no hubieras bajado O te van a seguir pegando a la cara Pero el Draco por ejemplo Es un provocar Que hace un área Cuando entra El elemental de fuego Lo bajas Y pega algo Se va a cargar algo El trepador Cuando entra Tienen que pegarle O tienen que matarlo Entonces no está mal Aunque tengas mucho Mucho área Muy lindo Un poco en un gol Vale 5 2 7 No jodas Bueno a ver Va a ser difícil Que le pueda zorrar Pero Sigilo que es Como una especie De De shadow Eh No les Sí Es como Interjeteable No puedes atacarles Ni puedes hacer ese objetivo Hasta que ataquen Vale Tan falado Lo de sigilo Mira La curva Abajo Son los costes ¿No? Sí Pues No tienes costes 3 Y el golem El golem está bien Entonces Vale 1 más 1 Esta es una salida Antes esta me mola mucho Sí es muy buena carta Luego El volcán Volcán al final No he cogido ni uno Creo No No tienes todavía Ni uno Y por 8 Hostia Puta ¿Puedo coger esto? Es muy buena carta La han nerfeado De hecho Antes salía por 7 A ver Por 3 Invoca 2 Espíritus Luego 2 3 Pues Pues Por 3 2 4 Si no controlas Más Es Obtien Hostia Si lo bajas A mesa vacía Tienes lo del escudo Ese Y Y provocas Pero de primeras Tu objetivo es tener mesa Es ponerte por delante Mesa Entonces No vas a intentar saltarte Del turno 2 Suponiendo que tiene 4 esberroso más Tomas el control Aleatorio Que putada Si Lo elijas Pero bueno Es buen bicho O sea Básicamente estás matando Un bicho enemigo Y estás cagándote un bicho Que es muy importante La mesa es muy importante Es que en lo de sobrecargarme Tan rápido El espíritu Es buena carta Pero Como consejo Sobrecargar En turno 3 Te va a doler mucho más Que en otros turnos Por eso Porque en turno 4 Vives bajar el 7-7 Que tienes 2 Entonces No sé qué me hago Me pillo a este El técnico es buen bicho Lo puedes bajar en curva Y lo puedes bajar Cuando estés por detrás En mesa Y cuando tengan 3 O sea 4 bichos Quitar uno Pero bajarlo por 3 o 3 Pero estés está bien Este es muy bueno En cuanto a Por 2 3 2 Con habilidad buena 5 puntos de daño Lo que quiera Joder Esta también Aquí no tengo ni puta idea De que piquear Yo cogería esta Me mola más la ráfaga Pero no tienes costo O sea Necesitas early El dragón está muy bien Tienes muy pocos bichos Para bajar En los primeros turnos Hostia A ver Toma aliento Invoca 3 Esta me mola un montón Hostia Y esta también Todos los costan 2 Joder Pero es que está No Está mal a ralentizar ¿Puedo pillar esta? Sí Está bien O sea No es espectacular Pero se medio protege De las cosas que más fácilmente Van a matar Y necesita serle La puta sobrecarga Tío No me gusta por eso ¿Qué hago? ¿Piqueo a la ciega? Es un plan No, no Es que A ver Son buenos picks los 3 Te falta early Pero bueno Pues también está bien eso Intercambio de ataque Y la salud De un esbirro Voy a hacerlo también Con la ley Tienes que haber pillado el arma Pero vamos Que también está bien El bicho Y también está bien Cualquiera de los 3 Estaba bien Hostia Vale 4, 3, 3 Cada turno Lo va a una carta Entonces Básicamente es 4, 1, 4, 4 Que va creciendo Me mola más este Sí Además tiene muchos costes 4 El alquimista No es nada malo Pero bueno 3, 2, 1 Silenciar era Que perdía las habilidades ¿No? Joder Qué pura mierda Es bastante mediocre Esto es el fácil Entre los peores Que se los tenía Por curva Me cogería este Tiene muy mierda No es para bajarlo en curva Es para bajarlo Es un silencio Entonces Lo puedes pillar Como silencio Pero tampoco es que Haga falta que tengas uno Tienes un arma Entonces el cosario En algún momento Te costará 2 menos Cuando tengas las garras Este Sí Esto no me parece Pero bueno ¿Tienes más 3 Armadura ¿Cómo es eso? Es por encima de la vida Es un escudo Da a tu personaje Entonces Puedes tener 30 de vida máximo Al modelo Puedes tener lo que quieras Puedes tener 800 Pero O sea Tú tienes tu vida Y encima la armadura Que consigas Si consigues armadura Pues cuando te peguen Te quitan antes la armadura Que la vida Hostia Esta ¿Cuántas cartas tengo? 30 ¿Cuánto puede durar una partida? A ver si me va a venir arriba Esa carta es mucho mejor De lo que parece Pero ya tienes muchos costes Como 4-5-5 ¿Qué es que es eso? ¿Lo ves? Fíjate Alguien que O sea No juega a Hearthstone Y rápidamente ha visto Que es por 4 un 5-5 Panda de putos subnormales La de peleas que he tenido Con esta gente Para explicarles Que esa carta es un camión En arena Pero tienes demasiados costes 4 Entonces Necesitas más early game El bombardero es muy buena carta Es mucho mejor de lo que pueda parecer Lo de hacer 3 de los aleatorios Es que la cosa es Como los bichos se quedan O sea Al tradear Al pegarse El daño que reciban Se mantiene Muchas veces en mesa La gente hace trades Bueno Lo habituales hacer trades Que son como Como muy griddies Que pegas con un bicho Se te quedan uno de salud Pegas con otro Se te quedan uno de salud Entonces ese bicho muchas veces llega Y limpia esas mierdas Aunque sea aleatorio Me puede salir en contra Pero vale Y el otro es por 2-1-2-3 Las he madurado un poco igual Entonces como vean Los dos son buenos Me han salido costes altos De cojones A ver Riza Picara Chamán Descubrir Luego me la O sea Es como robar una carta De elegir entre 3 O sea Cuando lo bajas Te salen 3 opciones Que es una de cada una De esas clases Y son cartas de clase Las cartas de clase Son por lo general Mejores que las cartas neutrales O sea Es buena carta Es por 5-5-3 Que robas una carta Y que además Esa carta no es de tu mazo Pero eliges Que carta es De las 3 opciones Que te da No has robado una carta aleatoria Sino robar una carta en concreto Por probar Porque me puede dar una carta Es buena carta Juego un poco a lo random Aparte que a tu mazo Le faltan cosas Le faltan áreas Le faltan tal Y ese bicho Te lo puede dar Este ya tenía yo una ¿No? Es cuando Puedo pillar esta ¿No? Cualquiera de los dos Está bien Como veas Cualquiera de los dos O sea Básicamente Es que a mi lo que me jode Es por el coste Es que A ver No creo que la tenga que jugar En un tercer turno No Ahora vas a jugar En un tercer turno Eso lo vas a jugar Más adelante Es por lo general Entonces da un punto De jugar 555 Destruye Su puta madre Dos Uno Tres Si yo cogería La Pues no De costeos En verdad Si que tengo Lo que no tengo Es de costeo El arma está O sea Si tienes bichos Cuando hay un hechizo Está bien Si no es un poco Más de la misma Pero había cartas Que dependían De que tuviera arma ¿No? Si pero no las llega El pirata es eso O bueno Y el otro pirata Pero te va a costar uno menos El punto de ataque O sea Te da un poco igual Ese arma Con el totem Puedes conseguir un totem De poderes hechizos Pero es un 25% De probabilidad Si tienes uno ya Pues te es un 30% Este es el que me parece Más sobre seguro 555 Y reviento arma Tienes mucho coste 5 Pero no está mal Y el Tienes bastante poco elemental Para ser un chamán Entonces Si Está bien Es buena carta ¿Dónde es lo elemental? El de la O sea El de la derecha Si has jugado En el momento De un elemental Entra con el esponio Y viene provocar Pero los elementales Abajo tienen el tibor Por ejemplo Esto es un dragón Abajo Entonces aquí la defensa Entonces elementales Tienes este Tienes poquito O sea El elemental de fuego Evidentemente es un elemental Estos no son elementales No Hombre Alguna tengo en verdad Tienes un paz Tienes muy poco Esto es un dragón Vale Pues voy a coger el lodo ese Entonces si El lodo es muy bueno Joder Me mola un montón este Pero va a durar una mierda Sobre todo porque no tienes mucho early Entonces Es raro O sea Te va a costar Bajarlo y que no muere instantáneo Kikito Este Esta no me parece mal Si me jode Si me viene Tienes mucho coste 5 Pero ese bicho lo vas a jugar Por lo general en turno 3 Entonces está bien ¿Es normal tener Tres esbirros así pronto? Sí A ver Depende de que clase sea Pero si no es malo Y a las malas Por 5-4-5 con provocar Pues bueno Está un poco Descom... Moraría que tuviera un poco más de early Pero está bien el mazo Me va a fracasar Voy a insta Fracasar Ha habido un par de picks Que yo habría cambiado Pero O sea Las garras de Jade Había pillado más Ya pero no cuentas Con que yo Tengo No pero Te has pillado bien O sea El orador es un bicho A jugar Voy a echar una mediación Que si no No pienso igual De bien Me deja aquí abandonado Tengo que jugar Y la partida Kikito Vigírale Vigírale Kikín Corre Corre 0-3 Pero de que vais Como que 0-3 El mazo pinta alto O sea El mazo está bien El mazo no está mal De primera Las cartas mágicas Para cuando Compañero Llegas Totarde Se han abierto Ya las tres cajas Pablo Que ya tienes que elegir Mulligan Adiante O sea Me halla por tu polla Otro puto punto El foil Una vez que pasa Es que son torreñosas Eh De esas cartas Eliges las que te dejas Y las que no O sea Pues Es murida selectivo Por así decirlo Si pero que me lleva Una mierda de tiempo Si ¿Cuál coño Me cojo? Yo te diría Que te dejes elemental Porque es de early Y lo demás Lo tiras fuera Y tienes muchos costos Confirmación absoluta ¿Con cuántas Tengo que filtrar de esto? Ah vale Solo es una ¿El qué? Vale Empiezo con tres cartas Vale Sí ¿Con cuál Sería más lógico empezar? De primeras Te voy a conseguir O sea Las decisiones las tomas tú Pero te voy a decir cosillas Eh Puta madre Dime cosillas Vas a pegar a la cara Con los dos Entonces el otro Va a hacer más daño Porque tiene la habilidad Esa de mierda Contra Contra campeones Que hagan daño Con su poder de héroe Que viene mejor el otro Porque se está protegido Contra eso Aquí los dos tienen culo uno Entonces si es un mago Que puede hacer un daño Con eso pues Pues no sé Contra qué estoy jugando Supongo que es paladín ¿No? El poder debe que haga uno a uno Y que no me entero De qué coño Como él empieza segundo Tiene moneda Cuando empieza segundo Le vas una carta más Y tienes moneda Que en el turno en el que quieras La juegas Y es un hechizo 2x0 Te da un mana Entonces Él ha empezado con dos manas Y sacartas por dos 1x1 que descubre una carta Igual que la que tenías tú Vale Por dos 3 3 3 daños Aleatorios Me puede salir a cuenta ¿No? Si vas a bajarlo Antes pega A la cara Con el otro ¿Cómo es pegarle Doble clic? Clic Y atacas a donde quieras Lo coges y lo Le chuto al tío Directo Con tu puta cara Entonces hace la habilidad Que hace dos damajes Y pega Entonces harás lo que quieras Yo me la juego Mira Dale al máximo Revienta y ¡pah! No me jodas A ver Ha sido una decisión Ligeramente cuestionada ¿Algo más tengo que hacer? A saco Dale al listo y ya está Es que a mí No se puedo clicarle El poder de héroe O sea cuesta lo que pone Cuesta dos Y hace eso Vale Le ha cagado un 1-1 Pues felicidades Déjame hombre Cinco Joder O sea que estoy maravilloso Puedes hacer poder de héroe Y bajar el 2-1 En ese orden sería mejor Da igual el orden En el que lo hagas Y ¿Es random o...? Sí hay cuatro cienes Como te he dicho A los 0-2 Ese es el mejor que te puedes hacer Ahora mismo Que puedes tradear Bueno el de curar era mejor Rulo este Y este me hacía algo No Este Le puedo chutar en la cara Y ya está ¿No? Sí Pues para la cara Pues mira En tu puta cabeza Bien hecho Face is the place El primer deseo es gratis A través de él Bien tradeado Pero si me ha... ¿Por qué? El bicho ese tiene esa habilidad Pues vale Esperamos Que tú tienes un... Tenía este ¿no? Claro Pues baja los T7 Bueno mira en tu puta... Hostia En tu puta cabeza Y voy a hacer... Ah no Este no era Su puta madre ¿El qué? El que hacía dos daños al pegar No era el otro Pero pegaba a la cara O sea si pega a la cara Hacía dos daños A mí no Si yo le pego a la cara ¿Me puede bloquear? No 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 Tú pega a la cara Y ya está Full facia En tu puta cabeza Tiene que tener provocar Para que no puedas... Con el otro también Con el totem Pega con todo Dale dale Una hostia Este no puede ¿verdad? Ese no Al turno siguiente ¿Cómo se llamaba? Eh... Cargar Eso Carapida Pender face is the place Puedo jugar al rato de Juan ¿Qué pasa? Me puede bloquear Y se lo están gozando Supongo Me están viendo A un verdadero estratega De... Joder Y encima he perdido la mierda esta O sea que básicamente Puedo ponerme un mierdo Sí Y ya está Vale Te chuto un azul Para que sale Vale Cosa Eh... El 4x4 Mira lo que hace Su puta vida Le tendré que reventar El 4x4 Claro Se debe matarlo El reviento con este Trae todo gratis Y a este En la puta cabeza Sí Porque si no Porque si no Me enmolo Me he provocado chaval Tiene que pegar ahí si o si O bueno Puede no pegar si quiere Y que siga tú y yo 5 manases A ver que te hace Pero que me estás contando Bueno Es muy buena carta esa Ya veo Bueno Bueno Los turnos Me cago en Dios Coño Me acaba de humillar Este señor Vale No está del todo mal Tengo 6 Joder ¿Qué coño era esto? Está muy bien El problema es que no puedes matar Y sale por 3 Le puedo volar Es que este ya ha hecho lo que tiene Ah no 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 Ese bicho sale gratis Y ha jugado un hechizo De coste 5 más Entonces lo ha jugado gratis Y si le vuelo al bicho Es que este que es un 7-3 Joder Este juego es difícil de cojones Tienes un trade muy bueno Si no lo ves O sea tú decide qué vas a hacer Y luego te digo el trade Por si no lo ves Pero no hagas lo que O sea me dices lo que vas a hacer Yo lo que voy a hacer es pegarle 5 chotes a este Reventada Es que se me va a morir este Porque le queda 3 de culo Vale Bájate No veo ni mierdas El de coste 3 El de en medio Tiene culo 5 Entonces Si le dejas los otros 3 bichos Va a tener un trade fácil Con el 2-2 y el 3-3 Y luego con el 3-3 te mata al lobo ¿Qué pollas tengo que hacer? La hostia de 5 de abajo Sí Al 4-4 Y con el 7-3 Pegas al 2-2 Con el 7-3 pego al 2-2 Sí Ah claro Y con el 1-1 a la cara Entonces con los otros 2 Puede matar al tuyo Pero el 7-1 sobrevive sí o sí Salvo que te echo un área Coño que puto agobio La mecha esa Hijos de puto Gran parte de la ventaja Que se consigue en este juego Es en hacer trades buenos Porque tú eliges Atacando eliges tú Donde atacas y como atacas Entonces gran parte De la estrategia de gestos Es en los trades Luego pues Puedes pegar a la cara y ya está No sé si es molesto Ya veo Bueno Pues un 1-7 Poderoso La salió muy de cuenta Acabas de robar muy bien La verdad Baja La gelatina está bien Si la bajas Cuando esté protegida Ahora mismo No puedes protegerla Le chuto esto Sería Es que no tiene ninguno Con culo 1 No pero tiene un bicho Con culo 2 Puedes estamparle Ahora mismo El 1-7 Pues lo tienes que utilizar Para hacer daño A bichos pequeños Y ya está Porque a la cara No va a hacer daño Y ya me quedo aquí En el sitio Pero vamos Que ese bicho Aunque haya tenido La sobrecarga esa de 2 Si da la idea de su turno Se ha cargado ya A 3 A 4 bichos Y sigue en mesa ¿Sabes? O sea Te hará un resultado brutal Te hará mucha ventaja De cartas Que es que no Imagino que va a bufar Y cargarse el 5-2 O sea el 2-5 Ah no Joder No me da ni puto tiempo A leer nada Pero que está pasando Basta ya Es que no tienes áreas Y no te está O sea Te está haciendo Una serie de guarrerías Este señor Sabes exactamente Cuanto estoy entendiendo Lo que estás haciendo ¿Verdad? Exacto Pero tienes una serie Muy fácil Ah bueno este tengo Pero antes le pego Digo yo O antes o después Se va a morir el este O sea Pégale a un bicho De culo 3 Lo dejas en culo 2 Que se muera Y te bajas el otro Y ya está Y se va a quedar Con un 3-1 Y un 2-2 Está bien Estás por delante Pero intento dejarle ese Para posponerlo De que me invoque un esberro No eso ya se lo ha hecho Se lo ha hecho al lobo Y lo ha estampado el lobo Y entonces el lobo Se ha convertido en otro lobo A caer en el lobo Claro Te puedes bajar la gelatina Y esconderla detrás del dragón Ese bicho es molesto Pero bueno Tiene poca mano ya 5-7-9 Es que tendría que tener la suerte Que me toque el de provocar Este como era Se adapta Solo adaptar Coño Que cojones Te diría que bajes al totem Y al volcanosaurio Porque por mana Es lo más eficiente Sigues teniendo un bicho Que está protegido El totem está protegido Y es con bicho Más o menos prioritario De cara a matarlo Tiene que matarlo Porque va a seguir cagando unos unos No es rancos no uno Pero no está mal Y si el volcán no te sale bien Pues puede ser poderoso A ver que coño me sale 3 de ataque 2 plantas no uno Sigilo hasta Sigilo ahora me da igual Puedes darle a ocultar Para ver la mesa Así que es Lo de 3 de ataque Ahora mismo te da bastante igual Porque todos sus bichos Tienen 4 de culo como mucho Entonces con 5 te vale Para matarlos Sigilo no te hace falta Te diría las plantas Porque las plantas Cuando se muera Va a hacer algo Provocar veneno ¿Qué coño es lo mejor? O provocar Provocar Sí Provocar Puede ser pegado Pero no está mal No pegado Joder Tenías que pegar Contra 4-3 Entonces como veas Da igual que no pegues Hostia en verdad Si estos me aguantan Ahora sí que es un momento Para bajar esto Claro Si tienes algún momento La mesa bien Puedes bajar eso Y esto que pues ya era Es último aliento Vale Déjame Mis letras Fatales Fatales Entiendo Muchísimo Ah lo que si es de acuerdo A este juego En tu puta cabeza Pues nada Es que me he pasado yo Las tardes Seguramente Vaya Presto En tu puta cara Gran videojuego Se la ha cagado mucho Está sufriendo el tío No sabe que hacer Pues que no peguen No está mal para ti La verdad Perfecto Al final de cada turno Damos uno más uno a sus bichos Oh dios Oh dios Vale Vale A ver Es el momento Pablo De hacer Trades De empezar a rular Y luego tirar esto Claro Pega con bichos Y luego bajas ese Y curas a los bichos Con los que has pegado Entonces Te diría Mata A estos Esos dos Tienes que matarlos Y pega con los dos tochos Como quieras Porque van a comer los dos Cuatro daños Da igual Con uno a uno Y con otro a uno Y tienes un uno a uno Y él tiene un tres uno Uno más uno Veinticinco Sabes Le vuelo a este Y ya está Vamos ahí Madre mía Se ha aprendido De los mejores Te voy a bajar el bicho Que cura Cuanto tengo Diez Me quedarían siete Coño y si Pro Luego va a hacer el tótem Pues a hacer las tres cosas Si te sale el tótem de curación Pues mejor Todavía más fiesta De todas formas Tienes Cuatro bichos en mesa Cinco cuando bajas el moco Y tienes dos bichos Que te van a cagar Bichos al entrar Si bajas un tótem Evitas que uno de esos bichos salga Entonces tampoco Tienes que bajar el tótem Pues que talenta más Un uno a uno Y un uno a dos Con provocar asegurado O un tótem Que puede ser un uno a uno O un cero a dos Que puede que no haga nada Voy a probarlo Yo lo dejaré así Yo no sacaría el tótem Venga Porque los bichos que te atacan Esos dos seguro Coño no le he pegado Ah si si Esos bichos seguro Que pueden atacar Esos dos bichos Toma mocarza en tu puta cara Chaval We are winning Eh que pasa This mierda Que el tío se ha quedado Se ha pirado Se ha rajado Cuando ha visto algo con el saulis Se ha rajado Si he pasado un turno entero Sin hacer nada Le sale lo de la cuerda directamente Pégale toda la cara Y ya está Bueno te puedes cargar si quieres Con el uno a dos Y con el uno a uno Cárgate el dos dos Porque vas a seguir Sacando más bichos de esos Que lo demás a la cara Madre mía Vaya humillación chaval Vaya raje kit se ha hecho este hombre De la humillación que ha recibido ¿Me bajo o a esto? No, no bajes nada Ya está Es ganado Si el tío vuelve de repente Porque tal Y eso pues Tienes cosas por el caso Te limpio mesa ¿Qué tiene provocar el mierda este? Claro Su puta madre Pues el moco es muy bueno por eso Pero joder Que emocionante Me he cargado un tío que no está O sea Ha hecho un raje kit Porque le estabas humillando Eso es bueno Eso es emocionante Buena partida Pablo Coño Muy bien Ah ha sido un easy La verdad Muy bien Easy Easy no tundo En la siguiente no te voy a decir nada Tomas tu torre No, no, no Relaja, relaja Que aparte yo me voy a pirar ya ¿Quieres? Pablo, por favor Voy a ejercer la piración ¿Vas a dejar Welfan en esta arena? Sí, lo siento A ver, te he dejado con un mazo estudiadísimo Ya el terreno ya está llenado Siento ahora mismo El sentimiento El dolor En el músculo de los feels ¿Sabes? Joder, pero no sé La victoria Esto ya solo voy a ir para arriba Yo Sin tener puta Yo Abandona 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 ¿O qué pasa? Está aquí tumbado Uy perrito Qué pequeño El dolor Aquí Y majar Estupendo Amigo Debajo de este fornido pectoral Puesto que no se quiere Hostia Bueno, pues nada Se va Pablo Un aplauso para Pablo Me quedo yo jugando a la arena Y ya está Que esto Cuando recogemos Ahora cojo yo mañana por mañana Y ya veré qué hago Vale Sí, no sé Es que no me puedo llevar todo esto Nada, lo guardo en las cajas Y ya Ya quedaremos O sea, en tal caso A ser posible que sea dentro de no mucho Sí Dejo Te dejo la bruta Y ya está Es que no sé ¿Te has llevado lo importante? Lo importante Es que ahí habría puesto buenas Espera Bueno, si me llevo Revisaré todo lo voy yo Tranquilamente Y si me llevo un desto Y ya está Es decir, aquí No sé si entran así Algo Sí Me llevo un desto Y ya está Vale Pues a ver Y ya está El resto sí que Déjame la funda Si esto por si acaso Tengo que guardar Pues es que no se lo que hay todavía Eh, vale Hola Mira lo que ha puesto un tiempo Oh no Felipe cuando Pablo ha dicho que se iba Al around me Al familiar faces Warner places Warner faces Lo siento amigo For the daily races Going nowhere Going nowhere Pablo Esa persona ha sufrido Esa gente ha leído los sentimientos de la situación Esa persona ha sufrido por mi culpa Lo siento Abandona 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 Hay que reconocer que abandona invicto Es una buena decisión Sí Te lo aseguro Llévatelos Ha sido la suerte del principio El plan es O el que Al menos Está aquí Me arrumbro este taco también Y ya está Yo creo que entra aquí Que me flipa este puto bicho No, el No, esto no Bueno, aquí hay cosas buenas En uno de los sobres Hay por uno un dos uno Que tiene una habilidad buena además En la mierda edición esta Que no sé que cojones es Y hay una curiosidad Que es mejor Que da más uno más uno Pero aquí hay que pegar cada turno Ah Pero es como O sea, si no pegarlo Que fijas o algo así Que Pues te dejo Todo esto A ver Espera, un momento Para que te hagas la idea El pack este Has traído todo Ay, va Dios Que me dejas toda esta mierda Claro Yo lo traje porque me hiciste Que quería ser Que me dejo a ti Para que lo veas en esto ¿Qué? Escucha Me cago en Dios Que no me la llevo No, no, yo no me la charé Lo que te interesa es esto En esta caja de aquí La clara Si puede Venga, vale No me he hecho un destazo Esta no No más Si Lo demás 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 Ay, la puta Dios Oye Bueno Ahora vengo Voy a despedir a Pablo Besado Vete a tomar por culo Compañero Adiós, amigo No, no No, no Calle Es un pequeño Casa ¿Qué te pasa a ti, bebé? Es tan suave Que cosa Bueno que quiero empezar Me acuerdo 坂 No creo que haga falta Yo me estoy de avión Voy a jugar Pablo no se marcha Ha sido un placer La verdad ha estado bien Esto, directo de LOL Quedan... 20 minutos Menos de 20 minutos Para que empiece Domingo Jugadores Directo de esto Y cada uno haga lo que quiera Viendo a un hombre O sea, viendo a un hombre Olgando en una bolsa ¿Tú sabes lo que hay aquí? Tengo que revisar Todo esto Para ver qué hacemos Con estas cartas Porque Está como propuesto Deshacerse de ellas Pero es que son Tengo que revisar todo esto Hasta luego Hasta luego ¿Contra qué coño voy? ¿Qué contra el chabal? Dios, qué pereza Qué puta pereza Pero bueno, ya lo mira Sorteo, sí Por los cojones Vendrán el mail Por cada market Alguna vez hemos vendido cosillas Pero tampoco es que me haga Mucha ilusión vender cartas a mí No sé Ves mirando todas las cosas O sea, os puedo leer regular Desde aquí Así que vais mirando cositas Es que aquí hay un montón de mierda Buena suscripción Buen momento para suscribirse El niño está al salir ya ¿Qué? El niño está al salir ya Madre de Dios Piromancer A ver, hay un montón de mierda Pero alguna cosa Que me gustaría quedarme Hay que joderse Bueno, pereza Me está dando esto una pereza Venga, hasta luego Ya lo miraré Eh, ¿qué está pasando? ¿Videojuego? ¿Videojuego? No es una buena idea Bajar esto Y pillar un trado Bueno Llevo cuatro meses sin ver uno Y no tengo el adblock instalado Sí, con Twitch Prime no te salen anuncios Además Con Twitch Prime dispones de la posibilidad De hacer una suscripción gratis A quien te salga De la punta de tu polla Ya sea de este canal O otro Y ya está No te voy a decir nada más de Twitch Prime Ya lo que quieras lo haces tú Buen momento para bajar este señor La verdad Buen momento para bajar este señor Bueno, pues bien Pero en este canal se aprovecha un 236% más que en el sexto Voy bien, la verdad Y tengo 6, 7, 8 cubiertísimo ahora mismo De turnos O sea que pinta bien O también Lo que pone Metal Flex Ha dicho algo bastante interesante Que se está bien Aún devolve Joder Ha estado intenso Bueno, esto está bien Tenerlo Uf, 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 uf Que te suscribes con más dinero Pero si ya es con dinero monetario Y dispones De este magnífico emote Que antes he visto a alguien ponerlo Está alguien O sea, hay una persona que tiene este emote Y también Si te suscribes con más dinero todavía Creo que hay dos personas en este stream que lo tienen Tienes esta mierda Que eso ya es la hostia Sabes Es que el problema de matar con esto es que dejo solamente dos bichos en mesa Y cualquiera de estos dos recibiendo buffos es una cosa poderosísima Para hacer trades Me voy a pegar así Me parece mejor Buffo uno de estos dos, por favor Me cago en tu puta madre Bueno, no pasa nada Vale 10, 5 Tengo mucho daño Pero casi que voy a ahorrármelo O sea, puedo hacer trades todavía Ojalá no tenga volcán este señor Porque ahora mismo este volcán Si tiene volcán ahora Si esto es un volcán Es el mejor volcán de la historia de este puto videojuego 5 de resistencia entre los 4 Si no lo ha jugado antes No creo que lo tenga Vale, no lo tiene La verdad es que está saliendo bastante bien esta pena Me voy a jugar esta partida Y chapamos ya Porque no O sea, ni se me ocurre Solapar la experiencia del domingo jugadores que se viene ¿Cuánta gente hay aquí? 1500 personas Están preparados instantáneos para salir de aquí A domingo jugadores No sé cómo se hostea Puede ser un buen momento para hacer mi primer host Primer y último No sé cómo se hostea O sea, no entiendo cómo se hostea No lo he hecho nunca No sé cómo va Pero que preparaos Cuando acabe esta partida Se va Todo Dios ahí Si entiendo cómo se hace el host Lo hago Haz una ley directa No sé cómo se hace Barra host Vale, pues ya está Prefiero probablemente intentar buscar el Son muy buenas cartas, coño Prefiero buscar el sencete Buenos dineros Qué, 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 qué Qué mierda Dejad poniéndome jugadores O sea, yo no he visto este programa Hace ya un tiempo que decidimos De ahí yo en general no ver los programas Porque Sabemos que van a salir bien montados No hace falta que los veamos para eso Está claro que se van a montar bien Entonces Mejor tener la experiencia completa O sea, yo sé lo que pasa en el programa Porque evidentemente estuve ahí Porque lo grabo yo Pero el resultado final Prefiero verlo en crudo con vosotros En crudo Y vamos O sea, acojonante Me acabo de suscribirme a nuestro canal con Buenos dineros Bien suscrito Buah, qué bien te va a venir Tener 7 de resistencia En este videojuego No voy a bajar nada Si me sale el 1-1 Puedo hacer tra de ahí No voy a hacer nada Hay poca posibilidad Pero es que Con cualquier cosa que haga daño Me trabea y no quiero Prefiero no darle opción a ello Porque me da igual El de provocar estaría bien Pero el de daño de hechizos Me da igual No tengo hechizos Aunque él no lo sepa Y el 1-1 me jode la mesa Bastante No me he enterado De la mesa que había Una puta mierda Me he enterado Puedo comer un área Bastante importante Ahora, si tiene la poción de dragones Me muero Pero bueno Luego vuelvo a mesa Con lo que tenga Y ya está Si no la tiene Me voy a curar el bicho ¿Qué pasa con el amigo de jugación? Pues quedan 5 minutos Más o menos Madre mía Estoy nervioso Ay, la puta mierda Me tengo aquí de parada Esto ¿Qué está pasando? Ah, vale Digo, ¿de dónde salió? Que lo tengo aquí Esto señor Me puteé a este dote Porque era el de curación Pero igual tenía que haberlos acá Tú no eres lolillos No estás borracho ¿Tú sabes lo que se viene ahora? ¿Tú sabes lo que está a punto de suceder? El videoprograma Que estás a punto de presenciar El compañero No se puede jugar unos lolillos ahora No, o sea Es que estás hablando Que no se puede hacer eso Que no Es ilegal Hacer unos lolillos ahora Es que no sucede eso ¿Sabes? Si me limpia meses Se queda el 2-1 Y lo puedo chetar Y pegar a la cara Tengo que ganar ya Por el amor de Dios Ay Está cerca de empezar a ocurrir Los quiero con ese objetivo Basta ya de Basta ya de matarme bichos Por favor Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Voy a dejarme ya escrito Lo de barra host Y solo falta darle a intro ¿Sabes? Chapar mi stream Y presionar intro Botón de introducción Mierda 12 12 de verdad ¿Tengo letal? Eh Si, ¿no? No Casi ¿Qué hora es? 55 Bueno, quedan 5 minutos todavía Venga, por favor Echate un surrender Compañero Que te he ganado ya Hace media hora Tenías letal ¿Con qué? Ah, coño Al 5-5 En vez del otro Error mío No pasa nada Además, lo he pensado Y he dicho Tengo letal, sí Pero luego le he dado Que no es Y ya lo he hecho mal Que no pasa nada, compañeros Hay que llenar 5 minutos más Hay que llenar 5 minutos más Que no está todavía esto ganado 5 minutos que hay que Estamos ahora 18-55 ¿Sabes? A punto Vamos a cruzar 5 segundos más Estamos a punto 18-56 Ahora mismo Quedan 4 minutos todavía Tranquilidad Va, venga Basta ya de esto, tío Basta ya, por favor Basta de una puta vez Basta Buenos meses, compañeros Se acabó Un placer Compartir con vosotros La apertura de cartas mágicas Voy a volver a la Damos y caballeros Un placer Compartir con vosotros La apertura de cartas mágicas Ha estado bien Me ha gustado especialmente Abrir cartas mágicas con vosotros Porque ha sido una cosa Que se ha disfrutado mucho Entiendo que tanto vosotros como yo Entonces Ahora ya Se acaba esto En este momento Ya se ha terminado Oficialmente Os redirijo No obstante Al canal de Vodafone Sports Canal que bueno Nos ha dado mucha alegría Por ahora Está bien eso Y vais a ver Un videoprograma Pero bueno Espectacular Pero espectacular Si os va a caer la polla cachos De verdad Os lo digo en serio La verdad es que no lo sé Porque no lo he visto Pero seguro que está muy bien Sabiendo lo que hay Y lo que pasa Imagino que va a ser un buen producto Hasta luego Buenas tardes